Toma Otro, 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 otro zombie Vamos Uno más Hola Manuel, saluditos, bienvenido mi bro Bienvenidos, bienvenidos hermanos Vale, aquí hay una caja, ah mira municiones Vale Ah, ya quiere jugar a este juego bro, la campaña es increíble No puedo pasar por aquí Vale, tiene que haber otro paseíso Por aquí Jason, saludos Jason Uno más Vale Tenemos que encontrar la entrada para poder cruzar hacia aquí Oh, pues por aquí Ya lo encontramos Ey, una botella, me sirve Vale Hola Leo, saluditos Saludito Leo Vale Uy, helicópteros Otro zombie No Vamos Uno más Vale ¿Vale? No es suyo ¿Entendieron? Sí, eso es ¿Por acá? No hay nada más para ustedes Estoy buscando a los demás zombies Otro ahí Otro mini grabadora Ey, atrás de ti No hay nada más para poder cruzar Oh, me volví, oh, me pegó, me pegó Toma Atrás, cuida Cuántos hijos de puta como... Ok Ok No tengo balas No tengo balas ¿Te acerré? Vamos ¿Estás todo cerca? Johan Gracias por el like Sí, tú, mi Johan Bienvenido al stream ¿Cómo estás, Johan? Todo bien, ok Bienvenido, mi bro Hola, Steven Gracias por el like también Bienvenido, amigo Otro zombie Vamos Encállamelo, queridos Encállame lo que tienes Muy bien Otro más ¿Vale? Ey, escucho otro por ahí Ahí está, ahí está Vale ¿Traigo la ballesta? Sí, traigo la ballesta Pero no tengo balas Oh, ya me vio Vamos Eso fue el último Vale Giovanni, saluditos Vale Vamos a visitar La tumba de Sarachat No voy a leer Comentarios por un momento Soy yo de nuevo Miguel Merino Ya me dio 75 estrellas Para comer Gracias, Miguel Muchas gracias Qué hermos Deacon, tengo algo que decirte Oye, está bien Solo es mi caso Me dijiste que no debíamos regresar Y no te escuché Sabía que estaba empeorando Pero Ninguno sabía Que esto pasaría así No, también Oye, no lo entiendes No sé qué haría Si te perdiera Esto es mi culpa Oye, no perderemos a nadie Te hice una promesa ¿Recuerdas? Sí Nicole, espera Pero, vámonos Hay una niña allí Espera Oye Oye, ¿estás bien? Encontraremos a tus padres, ¿sí? Ya debemos irnos ¡Vamos! ¡Me apuñaló! Oh, no ¿Qué tan mal está? No sé No creo que esté tan mal Ay, Dios Escucha Solo sostén esto aquí Tan fuerte como puedas ¿Puedes correr? No lo sé Creo que sí puedo caminar Ok, con eso basta Casi estamos ahí Hace dos horas Estaba lleno de federales Sí, debieron haber Evacuado Sí, sí, sí Ya debieron marcharse Está ardiendo El cuchillo Debió dañar su riñón O algo Se está afectando ¿Cómo te va, hermanita? Soy tan estúpida Fue una niña Una niña pequeña Esa maldita niña Con un cuchillo muy grande Oye, ayúdame Vamos, oye ¡Mierda! Otra honda No queremos estar cuando pasen Tenemos que llegar al techo Y llamar a un helicóptero Muy bien Elías, gracias por hacer eso Sí, puedes descansar aquí Oye Calma, calma Me recordó mucho a mi hermana pequeña ¿Sabes? Solíamos jugar a las escondidillas Todo el tiempo Ella solía Ella solía Esconder su cabeza en el abrigo Nada más Me han herido en el pasado Pero nada como eso Está ardiendo Dios Míralos Para movernos No iremos por ahí Vamos Está bien, cariño ¿Puedes morir? Ok No sé Si la tengo Búscanos una salida Cierta ¡Largo! ¡Lo mataron! Oigan Bien, está Tranquilo Oigan, espere ¿Qué piensas? Ah Ok Llamas atención Yo intentaré rodearlo De acuerdo No es nada Ve, ve Quieren sacar a Sarai ¡Yo lo puedo ver! ¡Jódete! ¿Señor? ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Estoy desarmado! ¡Mire, mire! ¡Largo! Escúchame, escúchame Mi novia está allá La apuñalaron Solo queremos llegar al teclado ¡Largo! Hay un helicóptero esperando Así que oiga ¡Lataron a mi esposa! Ay, no, 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 no Oiga, no sabía que alguien Había matado a su esposa Y lo lamentamos, señor Ahora escuchen ¡Nosotros no fuimos! ¡Mataron a mi esposa! ¡Solo deme el arma! ¡Deme el arma! ¡A mi esposa! ¡La mataron! ¡Ya basta! ¡La mataron! ¡Calma! 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 Hola No me acordaba de eso Chale ¡Lily! Esperen, necesitamos ayuda Gracias ¿Qué le sucede? Ella, lo que sea Que esté pasando allá afuera Apuñalaron Ya no puedo llevar a nadie Ok, oye, O'Brien Si no la llevamos a un hospital Ella va a morir Pero ya no hay más hospitales Dios, ustedes tienen hospitales Tienen doctores Tienen una unidad médica militar Yo solo soy un estudiante Sí, soy, soy voluntario Para esto Ni siquiera debería estar aquí O'Brien Está bien Carajo Solo Tengo lugar para dos más ¿Sí? Dos ¿Cómo que solo hay espacio para dos? Hay exceso de pesos Y solamente puedo llevar a dos más ¿Qué? Estamos cargando Vamos, ayúdame ¡Vamos! Tranquila, cariño Está bien Vas a estar bien La tengo Oye Volveré pronto Y esa fue la última vez Que vio a su esposa Ok, pues Tenemos que subir a Espera, espera Tenemos que ir al helicóptero Escuché lo que dijo Solo hay lugar para dos En ese helicóptero Vamos Váyanse Está bien He salido de situaciones peores ¿No? Sí, así es ¿A dónde van? ¿Qué? ¿A dónde van? A un campamento Al oeste del volcán Un ser no sobrevivirá sin mí Quiero de vuelta ¿Vienes? ¿Hay que mover el amor? No ¡Dick! No se fue por acompañar a su amigo Es su mejor amigo Y no lo quiso dejar solo Entonces Dejó que Sara se fuera con la policía Bueno, con los militares Porque pensó que iba a estar en buenas manos Con los militares Pero nunca dejó a su amigo Y Han pasado más de 740 días Y no ha vuelto a ver a su esposa Entonces Imagínense cómo está Descansa Tranquila, sí Yo Volveré para vigilarte Y Tú sabes, sí No querrías que lo hiciera Pero Supongo que Busser tiene razón Y No puede evitarlo Entonces Como te dije Volveré Este Este es en el campamento Este es el campamento Donde llevaron a Sara Entonces como Sara Busser Otro helicóptero de enero Me pregunto qué diablos traman Como no volvió a ver a Sara Pues piensa que está muerta Y le hizo una lápida Y todo Entonces Ven qué triste es este juego Muchas gracias Mi Luis López Por dejar esa suscripción Mi hermano Amigos El compa Elías Se rifó con 10 subs Dijo que iba a mandar 50 al día de hoy No sabemos Si vaya a ser verdad Pero Acaba de mandar 10 subs Al buen Elías Muchachos Y Luis López También regaló una Les agradezco A los dos Ya saben que es un apoyo enorme Muchachos Por favor Si les cae una suscripción Acuérdense de dar las gracias Porque las suscripciones Cuestan dinero Otras 10 ¿Qué? Otras 10 Otras Bros Lleva 20 subs El Elías Elías lleva 20 subs Lleva 20 subs Elías Ojo Elías Bro Si vas a mandar las 50 En serio Ala Ala No manches Lleva 20 Lleva 20 en total Ese Elías Wow Roste Roste Gracias mi hermano Muchas gracias mi Roste Le quiero echar gasolina a la moto Esperen Muchas gracias mi Roste Y saluditos mi Luis López ¿Cómo estás hermanito? Bienvenido Bienvenido mi bro Espero y disfruten La transmisión Y los gráficos de ese huevo ¿Vale? ¿Esta? Roste Gracias hermano Gracias mi Roste Ay Perdón Chocé Vale Muy bien Necesito munición Necesito munición Para nuestra Nuestra Radio Libre Oregon La verdad Radio Libre Oregon Hoy Estaba pensando En donde empezó todo Las raíces son profundas Desde la segunda guerra mundial En 1947 Los federales Agel Gracias por el like Agel Gracias por el like Agel Fue darles a los federales El derecho de tomar Nuestras calles Ferrocarriles Y la radio Lo que sea que quisieran Sin autorización Hoy Los federales se fueron Pero nosotros no Y le mostramos la verdad Al mundo La verdad es Que lo mismo Saluditos Gracias por los 50 Lili Salud Salud Prepara la moto Se reparamos Voy Déjenme reparar La moto Soy Mark Copland De Radio Libre Oregon No creas Las mentiras Bueno tienes razón En algo Todos esos Listo para las otras 10 subs ¿Qué? Amigos Atentos Amigos Dejen esa reacción Dejen ese like Para que les pueda caer Una suscripción de regalo Tienen que interactuar Con el stream Muchachos Para que les pueda Quedar una suscripción De regalo Hola Reynelcito Gracias Lili Muchas gracias Lili Saluditos Williams Vale Si ven una patrulla De policía Me dicen Para pararme Y agarrar munición Qué gráficos Qué gráficos Ojo Ojo Que mando Las otras 10 Ojo Lleva 30 Lleva 30 subs Lleva 30 subs Lleva 30 subs Elías Bro Hola Muchachos Gracias mi bro Otras 10 Bro Lleva 30 subs 30 Bro Es que Ese Elías Se pasa Y sabe Que Un francotirador En el camino Maldición Hay un sniper Allá arriba Pero yo no tengo Francotirador No lo veo A ver Hay un francotirador Allá Hey Muchas gracias Elías Elías Otras 10 subs Men Bro Te pasas Creo que hay un francotirador Allá arriba Elías Muchas gracias Hermano Lleva 30 Lleva 30 30 subs No yo no veo Nadie Felicidades Felicidades A las personas Que se ganaron Las subs Mis bros Recuerden Dar las gracias Recuerden Dar las gracias Muchachos Si les cayó La suscripción De regalo Amigos Denle las gracias Al buen Elías Que se rifó Con otras 10 Lleva 30 subs Lleva 30 De 50 Dijo que iba a mandar 50 hoy Pero No si lo va a hacer Es que Elías Es un crack Elías Elías es un crack Hola Walter Uy Mucha neblina ¿No? Literalmente Literalmente Esto es el apocalipsis Vale Vamos a buscar Provisiones Chat Necesitamos Provisiones Vasily Ya me dio 75 estrellas Gracias Vasily Por las estrellitas También para José Garay Vale Vamos a buscar Provisiones Muchachos Necesitamos Provisiones Necesitamos Vendas Necesitamos Balas Necesitamos Bastantes Cositas Vale ¿Dónde están Esos nidos? Ah si muchachos Empecé directo tarde Porque No se si vieron Mi historia de Instagram Pero Aquí como a A 5 casas Estaba sonando Una alarma De la casa Que alguien abrió La puerta Entonces se escuchaba En toda la colonia Una hora y media Duró la alarma Otro nido Si a quemarlo ¿Cómo es eso de sub? La suscripción Es una suscripción De pago La cual te da Diferentes beneficios En el chat Por ejemplo Te aparece una insignia En tu nombre Tienes stickers Personalizados Y también quiero Quiero meter Otras cosas Otras cosas Quiero traerles Premios Para ustedes Pero Necesito Gestionar bien Esa parte De la de los premios Para los subs Vale Aquí viene Aquí vienen Aquí vienen Van a salir Los zombies En tres Dos Uno Casi se acaban Wow Alto ahí zombie Wow Wow Alto ahí zombie Carnicería zombie Let's go No se olviden De dar las gracias Al buen Elías Muchachos Lleva 30 subs ¿Verdad? Lleva 30 en total 30 subs Lleva El Elías 30 30 subs Wow Empezamos el directo Con 260 subs Y lo vamos a terminar Con 310 Faltarían solamente 190 suscripciones Para que me teñe El cabello rosa No es que Si lo van a lograr Yo había dicho Que si llegábamos A 500 subs Me iba a teñir rosa Wey Ya valió Ya valió Si van a llegar Si van a llegar Y gracias a mi Luis También por Otras 10 Otras 10 Elías Muchísimas gracias Loco Otras 10 subs Gente Por favor Póngale unas palabras De cariño Al buen Elías Que se está rifando O sea gente Recuerden Que la subs Cuesta dinero Por favor No Pelón Pelón A las 1000 Si llego A los 1000 subs Me voy a Pelar wey Con la 0 Haciendo un directo Y todo Voy a hacer un directo Pelándome y todo Si llegamos No se si vayamos a llegar La oferta No expira Amigos Se rifo Con otras 10 El Elías Wey O sea neta Hay que agradecer eso Wey Eso es Neta Un apoyo Impresionante Muy bien Venga ¿Por qué no me atracan? No entiendo por qué no me tocan Pero bueno Aprovecha el bus ¿Quién es el siguiente? Vamos a ver si le puedo dar en la cabeza Quieto Quieto Muy bien Acaba a fallar Acá es Axel Gracias por las 75 Muchas gracias Mi hermano Para esas estrellonas también Les recuerdo Que si ustedes también Quieren apoyar el canal Muchachos Pueden hacerlo Presionando la estrella amarilla Que aparece en la parte de abajo Para que puedan mandar estrellas gratis Y así también me apoyarían Ustedes Todos los demás Inténtenlo Estrella amarilla En la parte de abajo Presiónenla Presiónenla Ahí aparece la estrellita amarilla Presiónenla Denle click Claro que si ¿Quién dijo eso? Daniel Pulgarín Te mando un gran saludo mi bro Bienvenido y gracias Gracias por ese aporte Gracias por apoyar al canal Espero y les esté gustando El contenido Que les traemos Todos los días mis bros Ya saben Contenido variado No nos estancamos En un juego Siempre estamos jugando Este Pues cosas que les puede Interesar a ustedes Historias Campañas Así ¿Vale? Los horizontos ya me dio 75 estrellas Para comer Muchas gracias muchachos A todos los que están ahí Aprendándole al botón amarillo Lo agradezco un montón Vamos a seguir buscando Provisiones Necesito Uy Me llevo eso Necesito encontrar Un auto De policía Para poder encontrar Munición Necesitamos Hablando de patrulla De policía Vean lo que tenemos aquí Una patrulla Vamos a ver Venga Más municiones Nos sirven Uff Está bien Ahora esto lo puedo abrir Saludos Camilo Saludos a todos muchachos Muchas gracias Saludos Gracias mis bros Vale Me monté mi moto Ahí está Vámonos Déjame le echo gasolina Acá Óy chale gasolina Aquí vamos Eso debería Basta Vale Uy 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 No Mi moto no tiene nitro No voy a poder pasar por aquí Mi moto no tiene nitro Y no tiene la suficiente velocidad Para cruzar esta rampa Así que Vamos a cruzar el río Vale Por aquí Uy Mire Vean que paisaje Vean que paisaje Vean que bonitos paisajes Vale Con ir a Andrés Escándol Ya me dio 75 estrellas Para correr Gracias a mi Andrés Es ingenioso Dios Vale Fuiste de nuevo No Vamos a seguir el heli Después de que te dije Que no fueras Oye Solo Olvídalo Si Solo estoy casando Freakers Entiendes Buser Recompensas Esa es la única razón Por la que voy a ir Vamos por el helicóptero Venga Un lobo Un lobo Un lobo Un lobo Maldición Oh oh No tengo balas Vámonos Lobo Lobo Uy Me estaba persiguiendo Un lobo ¿Lo vieron? Cuidado Cuidado Zambi Atropellé al zombie Vean esto Vean esto Se me escapa 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 Corre 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 ¿Con qué? ¿Otras diez? Oye Espera Están reduciendo La velocidad Parece que se están deteniendo ¿Te dispararon? Hijo de puta No digas eso No digas eso No digas eso No caray ¿Por qué no se mutea mi...? Perdón chat Necesitaba toser ¿Con la ola? Dick Dick ¿Qué está pasando? Hijo de puta No digas eso ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No, no, no Estoy bien, estoy bien Creo que solo fueron tiros De advertencias Si estuvieran tratando De darme Ya estaría muerto Dick ¿Recuerdas cuando te hablé Sobre tus ganas de morir? Sí, sí, sí Yo me encargo Dí con fuera Otras diez Elías Otras diez Mi bro Muchas gracias Elías, güey Hijo de la frega Otras diez El sedante no sirve Claro que sí Si no esta mierda Ya te habría Ya te habría Bancado la cabeza No, no, no Cásate No, no No, no No, no No, no No te di una vez ¿Ya vienes? Dame un minuto ¿Qué estás haciendo? Nos vamos Vámonos Ya Ey, muchísimas gracias ¿Vieron eso? Eso es una horda Bien tú, los zombies ¿Qué? La horda zombie Hola ¿Qué fue lo que me dejaron? Tietazo Ey, Elías Amigos El buen Elías Acaba de rifar Con otras diez Sobs No me mordió No me mordió Pero me mordió Elías Gracias por regalar Otras diez subs Hermano Te lo agradezco mucho Amigos Por favor Denle las gracias Al buen Elías Póngale ahí Unas palabras de cariño O algo Se rifó Gracias mi Fidel Ahora luego La 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 El Había un comentario ahí Que quería leer Que decía Que me admiraba mucho Muchísimas gracias Hermano Discúlpame Vale Son cuatro zombies Voy a tener que cerrar Armas Ey, un radio Un radio Un radio Un radio No Ey Oye, maldición Vuelve con eso Se llevó el radio Eso que mierda Eso es mío Ey Alto Se llevó mi radio Ey, alto ahí Ay, al fin Maldición Nuestros idiotas Se quería llevar mi radio Entonces, ¿qué demonios están haciendo? Parecía que estaban Ah, mierda Tomando frickers No sé Tenían a un newt atrapado Como si le estuvieran poniendo un rastreador o algo ¿Qué? ¿Tomando? ¿De qué hablas? Sí, tú sabes Atándolo Tomándole muestras o algo Como lo hacían esos tipos en los programas de la naturaleza Esto apesta Los persiguieron los swarmers Se largaron y dejaron algo de equipo Un radio Oye ¿No crees? ¿No crees que Sara? No No, no Yo, 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 yo No lo sé Solo Está vivo Busser está vivo O'Brien Uno de ellos De enero Voy a encontrarlo Si puedo Voy a Voy a conseguir Algunas Respuestas Diablos Bueno Oye, pronto podré rodar Te ayudaré, Dick Si está vivo Encontraremos al idiota ¿Cuántas suscripciones lleva Lías? Te llamo después De confuera ¿Cuánta? No manches No manches Lleva un montón Va a recordar Va a recordar, va a recordar Vale, hay que poner atención a esto ¿Vale, muchachos? Hay que poner atención Hola Hola Estoy perdido ¿Crees que puedas ayudarme? Disculpa ¿Te perdiste? Sí, sí Busco la vieja carretera A Beaknap Y casi no hay señales Por aquí Debes estar bromeando No ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Esto es excelente Solo esto faltaba Es estupendo Maravilloso Oye, ¿y la carretera? ¿Qué? En verdad lo siento No sé dónde está Belknock Belknack Belknip Belknap Belknap Eso No sé dónde es En verdad no puedo ayudarte Lo siento No, ¿entonces? No Ok, bueno Gracias por nada ¡Ey! Está bien ¿Podrías buscar ayuda en moto? Sí, podría Gracias por ofrecerte voluntariamente Soy Sara Soy Deacon Ah, bueno Disculpa el desastre Disculpa Pero no sé Cómo subirme Es más fácil de lo que pienses Solo Levanta la pierna Ok Aquí voy Oh Ok Lista ¡Oye! Tranquilo Sujétate bien Muchas gracias No hay problema Es que No hay señal por aquí Así que Bueno Seguro que hay Un lugar llamado El Loco Willy Más adelante No, me refería a señal en el móvil Entendí eso Sí, claro Como sea ¿Qué hace una chica tan linda como tú En un lugar como este? Yo me pregunto eso todo el tiempo Investigo Ah Tú sabes Estudio cosas Gracias No tenía idea de qué era investigar Lo siento Ah Investigo plantas ¿Estudias plantas? Sí Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Oye, oye Cuidado ¡Oh por Dios! ¡Hijos de puto! ¡No digas eso! ¡No digan eso! ¡Oh por Dios! Oye, ¿estás bien? Sí, estoy Eso estuvo cerca Oye ¿Segura que estás bien? Sí, estoy bien Oh por Dios Oye Oye Creo que tengo señal Sí Estoy bien Solo que El auto que me diste Es un pedazo de mierda Necesito remolcarlo Estoy en No sé en No sé dónde estoy Ruta 42 Ruta 42 Sí Un kilómetro arriba De acuerdo Te veré cuando llegues Sube Te llevaré de vuelta tu auto Podemos esperar la grúa No lo sé Como quieras Estoy seguro De que cuando esos tipos vuelvan Estarán felices de llevarte Ok, claro Claro, solo Solo dame un segundo Regresarán en cualquier momento Ok, ok, ok A la mierda Vámonos Solo ten más cuidado Al manejar esta vez ¿Ok? En realidad no estabas perdido ¿O sí? Bueno, depende de a quién le preguntes Mi ex diría que he estado perdido Durante años Bueno, ciertamente sabes Cómo moverte aquí Así que no eres de por aquí No, soy de Seattle La compañía para la que trabajo Acaba de abrir un laboratorio aquí Así que Vine aquí En medio de la nada A investigar plantas Así es Olvidé que ya te lo había dicho Ahm Sí Así que la compañía Para la que trabajo Trabaja para una firma De bioingeniería Y Algunas de las plantas Que investigo Son muy raras Y sucede que crecen por aquí Eso debe ser lo más hermoso Que he escuchado Ah Qué demonios Oh, hora de defender a la chica No, 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 no No, 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 no No, no, no De nuevo ¿Qué te parece eso, imbécil? Golpéalo Ya no eres tan rudo ¿O sí? Te voy a enseñar a mi niñita Voy a ver esto todo el día Sí, sí Ya verás Aprenderás a la mala ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Te gusta? ¡Mierda! ¡Carajo! ¡Me voy! ¡Alto! ¡Alto! ¡Espera! ¡Espera! ¡Arranca, maldición! ¡Vámonos! Ay, Dios Ay, por Dios Ay, no, no No Ay, por Dios Oye Lo siento mucho No, no, no No sé que solo estaba revisando tu bolsa Y vi eso No, está bien Dios, pude haber matado a alguien Bueno Ay, mierda Sí, pero creo que tienes que apuntarles primero Nunca había hecho algo así, vi Oye, oye, tranquila Tranquila, ya no está Me hiciste bien ¿Sabes lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer Voy a esperar aquí Hasta que tu amigo llegue De acuerdo Gracias Nunca había hecho algo así antes Mira quién lo diría ¿Sí? ¿Vale? ¡Chale! Este Es demasiado triste Porque estaba recordando eso ¿Sabes cómo conoció a su esposa? Es triste Incluso se le ven los ojos llorosos Qué ruido con este comentario Oh, Jesus 743 días Desde la última vez que vio a su esposa 743 días Y él sigue con la esperanza de que siga viva 743 días 743 días Samuel Gracias por el like Samuel Bienvenido, amigo Bienvenido, Samu Pobre Deacon La está pasando mal Últimamente Hola, Ángel ¿Cómo estás? Bienvenido, amigo mío Bienvenidos, bros Muchas gracias Muchas gracias, mi Elias Por regalar esos 40 subs Te lo agradezco un montón, mi bro Muchas gracias Muchísimas gracias, hermano Ya sabes que te lo agradezco un chingo, güey Y también el chat Lo aprecio un montón, hermano Porque hay muchas personas Gracias a ti, güey Son suscriptores del canal No, mira, no me importa Solo quiero conocer sus nombres ¿Quiénes son Cope? No, supongo que no Cuando encuentres a ese hijo de puta Ey, no digas eso, no digas eso No digan eso No, dirección equivocada Ey, Fidel, gracias por otras 200, mi bro Muchas gracias, mi Fidel Hola, Andrew Saludos, Andrew Saludos, Arby Tan chévere Ey, gracias, mi José Hola, WR ¿Cómo estás, WR? Bienvenido, mi bro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? Bienvenido, compadre Vale, ¿qué estamos buscando? Ey, hay un cadáver aquí ¿Hacia dónde? Ahora me perteneces Ahí está Vale, persecución Un casco plateado Un tanque de gasolina rojo Es él ¡Mierda, demonios! Así que pensaste que entrarías Al campamento Copeland Disparando por doquier, ¿no? Mataste a algunos hombres Tomaste lo que quisiste Y luego te largaste Como si estuvieras De compras Vamos, vamos, vamos Persecución, chat Persecución Corto camino Corto camino Ahí Y, tres, dos, uno ¡Maldición! Se me va, se me va Au, me dio ¡Ah, mi moto! ¿Vale? Puedes embestir a tus objetivos Con la moto Para causar daño Y ahorrar munición Vale Corto camino Corto camino Voy a intentar alcanzarlo Aunque es un poco complicado Su moto es más rápida Que la mía Corto camino Corto camino Por aquí ¡Venga, venga, 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 venga! Lo alcanzo Lo alcanzo No tengo munición Había un zombie Ahí ¿Qué hiciste? ¡Hijo de puta! ¡No digas eso! ¡No! 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 Sí, bueno, a Coke no le gusta eso Y a mí tampoco Para ser honesto Es malo para la reputación De los errantes Y si le hubieras disparado a Manny ¿Quién repararía mi moto? Estúpido pedazo de mierda No, no, no ¡Púdrete! Eres uno de los ayudantes De Complan ¡Maldito! ¡Ey, ey, ey! ¡Ya cállate! ¡Eso es lo que eres! ¡Ya cállate! ¡Un perro! ¡Ya cállate! Coke Listo Lo tengo Anota estas coordenadas Y manda a tu gente aquí Oye Está vivo Sí, está vivo Pero no te puedo prometer Que permanezca Por un momento pensé Que estaba temblando, Chad Disculpen Me quedé todo asombrado Porque pensaba Que estaba temblando de nuevo ¡Ah, mira! ¡Qué bonito paisaje! Muy bien ¡Tóquio! Campamiento Hot Springs ¿Están ahí? Oye, necesito la información Del sobreviviente Que vio Larsen En el Mario Horus Chico Ya te dije Todo lo que sé Joven Mujer Espera Mencionó Hungry Gyms Ese viejo restaurante De panqueques Por el Puente del Este Leñador Con un montón De panqueques Ese Y lo ubico Bien Comenzaré ahí ¡Hala! Hazlo Y recuerda Traérmela a mí ¡Vean esto! Un grupo de rantes Vino el otro día Para comerciar Con unas armas Quizá te sean útiles Oigan ¡Vean esto! Lo tendré en cuenta De con fuera Es un militar De enero Todo Despedazado ¿What? ¿Esto lo hicieron Los zombies ¿Verdad? O un oso Buser ¿Estás ahí? O un oso Solo quiero saber Cómo estás Sí, Dica Aquí estoy No te rindas Amigo Iremos al norte En cuanto curemos Tu brazo Justo como dijiste Eso espero Diablos Extraño la carretera Tú solo Concéntrate En mejorar Aún tengo que trabajar En la moto Y tenemos que conseguir equipo Pero en cuanto te cures Nos iremos de aquí Y con fuera Vale Vamos a la siguiente misión Espera Me está apareciendo Aquí en el mapa Una X No sé de qué es eso Uy, uy Uy, uy ¿Y este lugar? Oye Este lugar Nunca lo había visto Un trapo Uy Todo para ser Molotops ¿Y este lugar? Mira Hay otra de estas cosas Gracias mi Fidel Gracias mi hermano Por las estrellonas Muchas gracias hermano Hay pedazos de zombies Por todos lados Oye Este lugar Nunca lo había visitado yo Mira Incluso se puede subir Por ahí ¿Qué será? Daniel Gracias 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 a los dos A Fidel Y a Daniel Gracias Gracias chicos Lo agradezco un montón A ver ¿Qué hay aquí? Vale Una carretera De lodo Ay Mi moto Está del otro lado Voy para allá Hola Brenda Saluditos 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 Bienvenida Bienvenida Brenda Vale Vamos por la moto Di toda la vuelta Toda la vuelta Sin querer Vale Vámonos Gracias Gracias Janier Por el like Saluditos Janier Gracias Muy bien Hola ¿Quién es este vato? No puedes lastimarme Idiota Perdón Me gusta ese movimiento ¿Te gustó el mío? Ey 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 ¿Quién te crees? Toma eso Te quedas sin garganta ¿No? No Vamos Ah Me dio con la escopeta Arrapen Ya 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 Se acabó el juego Se acabó el jueguito Se acabó el jueguito Ay 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 Mi brazo Perdón Me metí mucho en el papel Perdón Perdón Me metí mucho en el papel Vale Necesitamos ir a la siguiente Missy A ver Otro de esos ¿Cómo que granada? Ay Es una granada de humo ¿Cómo que inmovilícelo? No Wow Wow Necesito gasolina Y ya la vi Gracias Valentina Muchísimas gracias Valentina Te mando un gran saludito También a ti Y a Luis Priego También Que se acaba de rifar Con 180 subs Perdón Con estrellas Bueno Fuera que hayan sido subs Vale Vamos a llenar la moto De gasolina Porque no tiene nada Tiene 40 ¿Cuándo jugamos Free Fire? Ahorita Ahorita Si quieres jugamos Free Ahorita Ahorita me agregas ¿Vale? Ahorita Ahorita Uy un túnel Me encantan los gráficos De este juego Están Wow Wow De 10 Ay Eh un lobo Un lobo Un lobo Un lobo No Quieto 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 Oh no Un lobo Quieto Quieto Dije quieto Bro lo siento mucho Pero es un lobo zombie Así que tengo que defenderme Tengo que defenderme Es un lobo zombie Bro ¿Cuántos tiros aguanta? Largo Largo aquí Oh oh Llamó a sus amigos Creo Uff Cómo resisten los lobos zombies ¿No? Va a llover Tengo carne de lobo Yo quiero jugar Free Fire Contigo Ahorita Ahorita En un rato Jugamos En un rato Jugamos Ahorita Ahorita Aguantame Aguantame un poquito Ahorita Vamos Oigan Vean este lago Ey Hay una fogata Ya Vamos a ver Que hay ahí Hay una fogata Hay una fogata A lo mejor Ahí es gente Supervivientes Un campamento De renegados Hijos de puta Ey no digas eso No digas groserías ¿Qué te pasa? Imbécil Vale Al parecer No son amigables Gracias a mi Brian Ese es mi ID bro El mío es 0000 00002 Agrégame Agrégame bro Ah Es un campamento Normal Oye Está chido el lugar Mira Está chido como que Para traer una Una caña de pescar Y Y aventar la caña de pescar Y luego Oye ¿Eso es una cueva? Oigan chat ¿Eso de ahí es una cueva? ¿Puedo nadar? Dime que sí por favor Sería épico Oh sí Sí voy a nadar Ay ¿Por qué regresa la cota? No sabe nadar este güey No me digas que no sabe nadar Por favor ¿No sabe nadar? Pvp Sí, sí, sí Ahorita te juego un pvp amigo Ahorita, ahorita ¿No sabe nadar? A ver Puedo ir por la orilla Por la orilla No sabe Oigan ¿Sabe nadar él o no? Él no sabe nadar ¿Es en serio que no sabe nadar? Imagínate que su esposa Bueno Su Su antigua esposa Se esté Ahí En el mar ¿Verdad? Digo en el mar En el DS De que Ay, no sé nadar Sálvame Por favor Deacon ¿Y este güey no sepa nadar? Uy, no, no Creo que si entro ahí No la voy a contar Regresa a la costa ¿No sabe nadar el vato? Nah Ah, qué triste No, no sabe nadar el güey No sé qué es lo que sucede Me imagino que se muere O sea Dice Regresa a la costa Y me aparece esa barra Yo creo que si no regreso Se va A ahogar O no sé Pero no manches ¿Cómo no va a saber nadar? Hasta Carl Johnson Sabe nadar, güey Se robaron eso En el GTA Vice City Ya sé, güey También en el GTA Vice City ¿Cómo no va a saber nadar? ¡Vamos! Sí, sí, ya ahí sabe nadar ¿Cómo tú no vas a poder? Me avergüenzas, Deacon Creo que esas Me las puedo llevar Creo que me las puedo llevar Creo No Bueno, vámonos Pero la neta Sí está bonito el lugar, ¿eh? Muy bonito el lago Para traer Para traer una caña de pescar Y un refugio Aquí todo random ¡Uy! Una hacha ¿Qué es esto? Me la llevo Hay muchos lobos En el lugar también Así que vámonos ¿Cómo sé nada? ¿No sé nadar? Elías Te contrato ¿Para qué? Vengas a ¿Qué onda skinny? Salome Hot Springs Vámonos Vale, creo que es por acá Uy, espérate ¿Qué es eso ahí? Hay un nido Hay un nido Déjame Acabo con ese nido Y seguimos Vamos a mí Escuché disparos Son malos Son malos Pero buenas No hay son malos Uy Buen tiro Me las llevo Me las llevo Todavía que los vengo a ayudar Me disparan No tienen vergüenza ¿O qué? Bueno Vamos a la moto Dice Desafortunadamente Deacon No puede nadar Y esto no cambia Esto no cambia A lo largo de la historia Ay Deacon ¿Cómo no vas a saber nadar? Estaría chido Que metieran una actividad Como pescar Uy Zombie Ven para acá Ven Vamos Vamos Eso nunca lo había visto Wow Que H tan potente Le voló la cholla Dice 64082222250 Para que me regales El pase de batalla Al rato te llega No te preocupes Al rato te llega El pase de batalla Compeón No Hay un francotirador allí No sé si lo alcanzaron A ver Pero Yo sí Y voy a ver Si le puedo dar ¿Le di? Sí Se vio ahí Que saltó la sangre Creo que sigue vivo Pero tengo tiempo Para escapar Vámonos Uy No, no, no Hay otro ahí Ay No tengo sniper yo ¿Cómo vamos a cruzar esto sin...? Déjame crear unas vendas Que no tengo Pasado Mañana Otras Sí ¿Qué? Elías ¿Es en serio? Otras 50 Elías Un montón de idiotas Asesinos No puedo dejar A mi vida Qué tiro Qué tiro Elías No, es que yo sí Te creo hermano Yo sí te creo ¿Eh? Hoy te rifaste Con 40 Sus Güeneta Te lo agradezco Un ¿Es una serpiente? Escuché una serpiente De cascabel ¿Hay serpientes En este juego? A ver Cuidado No sé si alcanzaron A escuchar Pero escuché Una serpiente De cascabel Escuché una serpiente De cascabel Muchísimas gracias Mi Elías Neta Por las subs Del día de hoy Te lo agradezco Un montón Mi bro ¿Vale? Fueron 50 No Aquí me aparece 10 20 30 40 Ah 50 Sí fueron 50 Ah La bestia No manches No había visto Se me fueron 10 sin querer Discúlpame Discúlpame Mi Elías Se me fueron 10 y no las vi Bro Muchísimas gracias Neta Es que Bros Elías Es de las personas Que cumple Elías Es de las personas Que cumple Sí o sí Muchas gracias Mi bro Neta Lo agradezco De corazón Mi hermano 50 Sun Let's go Muchísimas gracias Mi bro Neta 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 Muchas gracias Dice 438 Mi ID Me regalas El emoto de corazón Uy claro que sí Si bromo si quieres Mira Ahora ya no te voy a regalar nada Porque escribiste lo mismo Como 40 veces Órale A tu casa A tu casa Quítate Quítate Ah tú también vienes Ven para acá Tantas ganas tienen de comerme Tantas ganas tienen de comerme Vengan aquí Vengan aquí Yo a Cecil le tengo miedo Yo a Cecil le tengo miedo Espérate Ah me voy Me voy Me voy Me voy Zombie versus Zombie versus Lavo Si Versus Lavo Aquí le van Zombie versus Lavo eh No 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 Ahm Esto no lo tenía Planeado Vámonos Es un lobo zombie De los grandes Lobo zombie de los grandes Ay wey A ti si no te tengo miedo Ala es demasiado grande Vale Uff Esa iluminación 4K Elías Neta hermano Muchísimas gracias Por esas 50 subs Mi hermano Muchas gracias Por ese apoyo Mi hermano Neta Es un apoyo Impresionante No te imaginas Cuanto hermano Uff Oigan Tenemos que mejorar La moto La moto No tiene nitro ¿Eso es por aquí? Si Yari Pero lo estoy pasando De nuevo Muy bien Donde te escondes Debes estar en algún lado Vale Estamos buscando a alguien Bueno Huellas Oigan ¿Se puede beber El agua de este río? Se la está bebiendo Ella mira ¿Y a dónde fue? Tengo que hacer Las huellas ¿En serio Se puede beber eso? Huellas 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 Chica lista Se mantiene alejada De la calle Solo sale en la noche Cuando no hay freakers Será difícil encontrarla Ey Malditos muertos Ninguno de ustedes Saldrá vivo de aquí Ya te dije Que la vi Ups Decías Sniper Sniper Otro más Escucha una moto Tengo que darle Al que está Con el sniper Al fondo Pero es complicado Uno Dos Tres Cuatro Listo Oh Sigue vivo Vale Au Vale Me estoy acercando Vale Necesito vendas No tengo No tengo vendas Si o si Necesito eliminar El de arriba Es el más Letal Vamos Ahí Creo que le di No Ahora si Au Eso le dio Otro muerto Otro muerto Salto ahí Otro muerto Necesito vendas No tengo vendas Necesito Necesito hacer vendas No tengo Asoma la cabeza Asomala Asoma la cabeza Vamos Ya te vi Ahí atrás Vale Largo Largo aquí Necesito un trapo Necesito un trapo Necesito un trapo Para poder hacer Vendas Trapo 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 Un trapo Por favor Un trapo No hay Un trapo Solo un trapo Por favor No hay Trapos Vale Muy bien Uff ¿Y esto? No lo sabía La leyenda Del De Oregon Dice Ay no Necesito vendas Por favor Vendas ¿Cóctel curativo? Aquí es un coctel curativo Me lo voy a tomar Ah me sube la vida Toma pa' tu casa Otra moto No Vale A ver A ver si les agrada esto Ah bueno Yo pensé que lo iba a lanzar más fuerte Más lejos Cuidado 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 A ver si aquí atrás hay un 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 trapo A ver Espérate En la ambulancia Hay para curarte En la parte de atrás Lo abres Y tienes A ver Yo no sabía eso A ver Yo no sabía eso Es real Esa información Oh yo no sabía esto Oh es cierto Hey muchas gracias Gracias por el dato men Yo puedo rodearlo Yo puedo rodearlo Que hice Que hice Vale Quien sigue Yo te curro No lo veo Uno Dos Aquí hay una escalera Muere 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 La casa está sellada ¿Cómo es que entra y sale? Aquí hay una escalera Levántala Vamos Solo tengo que Ponerla aquí Muy bien Niña ¿Dónde te escondes? Cinemática Pongan atención No tengas miedo No quiero lastimarte ¿Estás sola? ¿Hay alguien ¿Alguien más contigo? Ah, vaya Ok Este es tu cuarto Es fantástico ¿Estos son tuyos? No ¿Lisa? Tranquila Es mío Me lo gané En gimnasia Debí haber ganado El primer lugar Pero Missy King Hizo ¡Lisa! Lisa ¿Escuchas los disparos De afuera? Aquí es peligroso Están en la escuela Y mi mamá me llamó Y me dijo Que volviera a casa Sin detenerme Dijeron que me esperarían Y que nos iríamos juntos Y Cuando llegué Había Una nota Que decía Que se fueron Con unos hombres Y No sabía qué hacer Así que Así que me escondí Y Y no sabía qué hacer Charlie Está bien Está bien Está bien Ah Lisa No muy lejos de aquí Hay un campamento Deberías dejar Que te saque de aquí Hay personas ahí Hay personas Las conozco No quiero mentirte Es un campo de trabajo Y para comer Debes trabajar La vida será difícil Al menos no morirás de hambre No Mi mamá va a venir a buscarme ¿Ella es tu madre? Dijiste que no regresó Cierto Ella Tal vez está en el campamento Mamá está En el campamento Probablemente Sí Sé que ella me espera Ok Quédate cerca Vale Tenemos que salvar A esta niña Siguen ahí afuera Los hombres con las armas No Ya no debemos preocuparnos Por ellos Se fueron No No Mucha gente enferma Pero Melissa No te vayas sola Sígueme Vamos a mi moto Vámonos Sigue mi moto Sigue mi moto Sigue mi moto Ay no Bueno Ni modo Niña Ven Manuel Gracias Manuel Era mi bro Vámonos 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 Lisa Simpson Harvey No me puedo suscribir Botón verde De la parte de abajo Corazón verde Corazón verde Mi bro Quién sabe Si no te dejan No sé qué sea No Espérame Toma Vámonos 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 Corre Ay no Lisa Rápido Vámonos No estás viendo Que hay muchos zombies cerca Vámonos Para acá Para acá Para acá Para acá Vale Ay no 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 te pongas Lisa Corre Corre Lisa Lisa Es un lobo Digo un lobo Lisa Lisa Sube Sube Ay no Ay no Toma eso ¿Te gustó? ¿Ah? Hay un oso gigante Oye vení Oh no ¿Juegas con teclado Y control inalámbrico? Solamente con el El mouse inalámbrico El teclado es directo ¿Vale? Ah Molotops Tengo que bajar de aquí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ay no sé si le di Ahí se movió ¿Dije el lobo? ¿Otra vez? Ven aquí Ven aquí Ah No 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 Es un oso zombie Un oso contra un humano Y un zombie Ay Carne de oso Saludos Saludos De Atlanta Georgia Fidel Te mando Otro saludo Mi bro Muchísimas gracias Por esas 200 Estrellones Gracias mi bro Muchas gracias Muchas gracias Lo agradezco un montón Un machete Vale Ya podemos irnos Lisa ¿Dónde está Lisa? ¿Y Lisa? Ah no Ya me abandonaron Vale ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Se buggeó el juego Por un momento Me mató al espacio Ah Vámonos ¿Alguna vez has montado El moto? No Súbete Ah Espérate Tengo que reparar La moto No la puedo reparar Rayos Vámonos Oye ¿Cuál es tu nombre? Deacon Mi nombre es Deacon Lisa ¿Cómo es que viviste Sola Durante tanto tiempo? Hola Víctor Saludos Bienvenido Mi Víctor Mi papá colecciona rocas Solía traerme aquí Para buscar geodas Geodas Ah ¿Qué es? Son rocas Pero Son muy hermosas Cuando las abres Bueno Vale Eso suena genial Ay Espérate No hay paso aquí A todos lados ¿Crees que él también está en el campamento? Ah No lo sé Vale Oiga No había baneado ese tal Luis A ver Dime un momento chat Respeta los límites Vale Es que no sé por qué Hay gente chat Que se molesta Cuando no los leo ¿Saben? ¿Por qué? Créeme que es Imposible leer A todo mundo Mierda Hay alguien en el túnel Los comentarios desaparecen Escúchame Esos hispanos que escuchaste Eran hombres muy malos ¿Entiendes? Hay gente aquí Los comentarios desaparecen Después de Siete segundos Yo creo que esa Yo creo que Esa persona piensa Que su comentario Está ahí ¿Sabes? Siempre va a estar ahí El comentario desaparece Después de un rato ¿Quién sigue? ¿Son todos? Muerto No va a manejar mi moto ¿O sí? No, 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 no Esa moto es mía ¿Estás bien? Sí, sí Había un francotirador Arriba donde mataste al oso ¿Un francotirador Para llevármelo yo? Ya lo verás Bien Lisa, te haré una pregunta Necesito que la pienses bien ¿Alguno de tus vecinos Alguno tenía armas de fuego Ya sabes Como pistolas Rifles Y cosas así No Unos hombres vinieron Y se llevaron todo ¿Los hombres? ¿Eran como los del túnel? ¿O usaban uniformes Como en el ejército? Como el ejército Pero estaban muy sucios Y tenían banderas Hechas por ellos mismos Ah Ejército del condado De Schuetz Creo No recuerdo ¿Había alguien con ellos? ¿Mujeres? ¿Niños? No recuerdo Bueno Tommy lo recordaría ¿Tommy? Tommy Strickland Mi mejor amigo Pero Se fue Fue a esconderse con su papá ¿A esconderse? No lo Su padre construyó un refugio antiaéreo Y metió todo tipo de cosas Papas, comida, agua, armas Ya sabes Vale Bueno, bueno ¿Sabes dónde está? No Querían que fueran con ellos Pero sabía que mamá y papá Volverían conmigo Llegamos ¡Tocker! Muy bien Aquí es Llegamos Solo Quédate conmigo Bien Vale Cinemática Atención Vaya ¿Quién tenemos aquí? Señora Tocker Oh, Dios mío Lisa, cariño Está bien Ya estás a salvo Mamá y papá Todos se enfermaron Y no sabía qué hacer Vinieron hombres Y la gente se enfermó Y... Está bien Ya estás a salvo Es un milagro Ay Es un maldito milagro Éramos vecinos ¿Verdad, Lisa? Yo vivía al final de la calle Conocí a sus padres ¿Están aquí? Dígame que sí Cariño Tú conoces la respuesta No No están aquí Entremos Hay que bañarte Te daré de comer Y después veremos Dónde dormirás Entren Que coma algo Que coma algo Y luego pónganla a trabajar Ese era el comentario correcto Porque es lo que está pensando La va a poner a trabajar Ve a ver, Alcay Actualizaré tus créditos esta noche Oye, oye, Tocker Ella ha pasado por mucho Yo me preocuparé sobre cómo No, en serio No la trates como a todos los demás No me digas cómo dirigir mi campamento ¿Te vas a mudar aquí? ¿Me ayudarás a dirigirlo? Entonces podrás opinar Uy No te ablandes conmigo, Dick Esa señora es muy exigente Vale Vamos a hacer una compra de armamento O actualizar nuestro armamento ¿Qué vale? ¿Me extrañaste? ¿Qué pasa? Tengo cinco mil de dinero Puedo comprar un sniper chat Alá, vean esa MG45 Nivel de confianza 3 requerido Nivel de confianza Creo que soy nivel 1 O 2 Alá, ¿cuánto cuesta esa? Dos mil quinientos Me puedo comprar un sniper chat ¿Cómo ven? Bien Ya veo cómo es Le diré a Tok Que pasaste por aquí ¿Qué está pasando aquí atrás? ¿Estás bien? ¿A dónde va? ¿Va a trabajar? Oye Sal del camino ¿Cómo que oye? ¿Qué te pasa, eh? ¿Te crees muy ruido? Uy, creo que te bugeaste Sí De hecho Justamente estaba pensando eso Estoy ya tan entrado en el juego Que ya pasó una hora y media Ya no estábamos pasando Del horario del capítulo Recuerden que los capítulos Duran entre una hora Y una hora y media Hicieron wipe del server El día de hoy en Rus Así que toca empezar Desde cero mis panas ¿Cómo te va? Bien, ¿y a ti? ¿Qué tal la vida en Hot Springs? Oye No me vas a No me vas a contestar ¿O qué? ¿Qué demonios? Regresa a trabajar Oye Vuelve a trabajar Oye No, 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 no Voy a trabajar No Maldición Wow Detente Detente Ya Ey, ey Déjalo, déjalo ¿Qué te pasa, eh? ¿Te cuides morrudo o qué? Está conmigo No No dejes que te molesten Solo están hambrientos La bestia le dio una paliza Sí Vale Buen campamento Mi moto necesita que le ponga nitro ¿Puedo ayudarte? Ey Ponle nitro A mi moto, por favor Por favor Métale nitro Quiero nitro Las cosas están escaseando Nos vemos ¿No le puedes poner nitro aquí A mi moto? Tu moto necesita arreglos De acuerdo No manches No manches ¿Por qué no? Veamos ¿Qué puedo hacer? No 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 se puede, Maxi Es tu moto, ¿no? No me dejan mejorar mi moto aquí No sé por qué Bueno Sí Déjame ir al catre Donde puedo dormir No sé por qué No me deja tunear mi moto Vale Voy a poner mi moto aquí Y aquí guardo la partida Listo Guardando Y señores Pues toca rust Toca rust Vale Salir al escritorio Sí Vale Dice En el otro acampamento Puedes mejorar la moto Sí Con el de Cubland En el de Cubland Sí, cierto Lo haré En el próximo stream De Days Gone O lo haré fuera de stream Para que pues tampoco vean esa parte Que es un poco como de relleno ¿Cómo se llama el juego? El juego se llama Days Gone ¿Cómo estás, mi Elia? Bienvenidos Ahora sí, muchachos Aquí ya puedo leer un poquito más Ya los puedo leer un poco más Yo sé que los fieles se quedan en el directo Lo agradezco mucho El juego que vamos a jugar ahora Para los que no lo conocen Se llama Rust Es un juego de supervivencia online Donde te puedes encontrar con otros jugadores Quítale sus cosas Hablar con ellos Por un chat de voz Y cosas así Muy divertido Hola Domingo ¿Cómo estás? ¿Qué pasó mi bro? Hola Brandon ¿Toca Free Fire? Sí, sí, toca Free Toca Free Déjame ahorita Ahorita lo abro Ahorita abro el Free Fire Ahorita lo abro Ahorita lo abro No, ahorita Vamos a hacer unas partidas de Free Fire Vamos a hacer unas partidas de Free Fire No, veanme Se puede jugar cooperativo Este se puede jugar con Te puedo decir que puede haber hasta 500 jugadores en el mapa Hola Angélica Pon el audio de Voy, voy, voy Garza en brando el terror No lo voy a poner completo Porque luego Lo vamos a quemar Eh, voy a llegar sembrando el terror En cuarto Eh, me dijo Adrián Que había una posibilidad De que jugara Al rato Así que Tal vez si juegue con Adrián En un rato Dejame matar el juego Oigan Una pregunta Buscando problemas Eh, eh, eh Una pregunta Este ¿Qué les pareció la base que hicimos en el anterior Eh, wipeo del server? Ya ven que hicimos una base en un iceberg ¿Les gustaría que hiciera la misma base en el iceberg? Hola Maritza ¿Cómo estás? Saluditos Aquí andamos Jugando, jugando Saluditos, saluditos Maritza Eh, hola Assel ¿Cómo estás? Saluditos Assel Saluditos, saluditos, saluditos Dicen Hombre, ahorita te ayudo a subir a Heroico No, ahorita vamos a subir a Heroico Vamos a ver que sí Ya viene El Code Warzone para celular Hola Oscar ¿Cómo estás? Bienvenido Hola Nava ¿Qué juegos tienes en tu móvil? Solo el 8 va al pool El de Villar Yo vi Alguien jugando rus Pero El agua estaba congelada Y es plomo por todos lados Ah, caray A lo mejor era un servidor de De solo PvP Es que hay servidores que son de PvP Saludos, José Saludos, saludos Entonces hacemos la misma base La hacemos en el iceberg Porque es muy segura esa base O sea, me intentaron raidiar Pero no lo hicieron No sé por qué no lo hicieron la otra vez ¿Qué pasa, mi Jeremias? Dice ¿Le puedes mandar un saludo a mi hermana Lisbeth? Claro que sí Saludito Saludito Y les voy a poner también la carga del juego Ahí está Abajo a la derecha Lo pueden ver Mario López Saludos Como tú quieras, compadre ¿Me mandas un saludo? Claro que sí Claro que sí Saludito, mi bro A ver, déjame Me pongo esto acá arriba Ahí está Voy a poner esto aquí a la mitad Vale Eh, hola Cristian ¿Cuánta luna? No sé Fíjate que no ha venido últimamente O sea, sí viene Y, pero No, no, no No tanto No sé si esté por ahí O no la he visto Mándale un saludo a mi hermana Se llama Nancy Un saludito para Nancy Mi buena Elias Claro que sí Saludos, saludos, saludos Tienes un hermano muy chingón ¿Eh, Nancy? Eh, está chido el chat Eh, desgraciamí Ander Saludos Chris Saludos Robert Solo Brasil Toca Sniper ¿Cómo? Nuevo sub No, nuevo seguidor Se dice Andrés Eh, hola ¿Jugamos Free Fire? Sí, ahorita jugamos Ahorita jugamos Free Fire Claro que sí, bro Ahorita, ahorita En un rato Al rato, al rato ¿Cómo dijiste Que se llama el juego? Dice De hecho ahí está En el título Mi Alfredo Si le picas Ahí dice Arbix está jugando a Y ahí te aparece el nombre Nada más que ahorita Lo voy a cambiar Porque debe decir Estamos jugando a Rus Eh, ¿por qué dice que? De nada Maritza Nada más este No me escribas Muchas veces lo mismo Por favor Maritza Hola Ángel Ah Hola desde Nicaragua Uy Está muy lejos eso, eh También quiero jugar Free Ahorita, ahorita Al rato, al rato Jugamos Hola Fabián ¿Cómo estás? Hola Irving Claro que sí Hola Jesús Bienvenidos Saludos desde Medellín Eh, un saludito hasta allá Mi Andrés De nada, de nada Alfredo Me gusta tu Imagen de perfil bro Es un gato médico, ¿no? Tiene pinta de eso Eh, hola Pitur ¿Cómo estás mi bro? Saludito hasta el guay Arbix, por favor Desbanea mi otra cuenta Eh No sé quién eres No sé quién eres Noche de Free Fire Sí, ahorita vamos a jugar Free Fire Uh ¿Cuándo Medellín? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cuándo Medallin? ¿Cómo que cuándo Medallin? No entendí eso Madison Creo que quieres decir Madison, ¿no? Madison No pasó No pasó No pasó mi bro Eh, no me gris No, no, no Eso no Sí, eso bro Eh, mañana Probablemente Mañana sí toque Madison Bros Probablemente Saludos desde México Eh, saluditos Otra vez desde el principio Pues es que sí sé esto Me hace el Esto es así O sea Hay que Pues construir desde cero Y todo Es más que nada Lo hacen para que todo el server Esté como que Eh, equilibrado Yo vivo en Denver, Colorado Denver, wow ¿En Colorado? ¿Dónde es donde vive Marciano Tech? Creo que él vive en Colorado Hace mucho frío allá, ¿no? En Colorado Y sí Acuera se termina el directo Solo pregunto Estaba pensando que el día de hoy Eh, hiciera alrededor de No sé Tal vez tres horas De directo el día de hoy Más que nada Para descansar temprano El día de hoy ¿Dónde harás tu base? En un iceberg En un iceberg Vamos a hacer la misma ¿Cuándo vienes a Medellín, Colombia? Uy Medellín, Colombia Pues No sé Mi Alexander No sé Es que no tengo planes De viajar, chat No tengo planes Mi otra cuenta Tú me cambiaste hace un mes No me acuerdo, Diego Si te banias por algo Eh Mmm Hasta las cuatro No Hola, Dwin Mmm Dice ¿Y qué esperas? Que no empiece el juego Que no empieces el juego Es que está cargando el mapa, hermano Lo acabo de decir Hola, Dani Saluditos Saluditos, saluditos, Dani ¿Ya cenaste? ¿Te llevo tacos? Uf Unos taquitos Si se antojan, eh Mmm A las dos am Para que te duermes temprano Pues yo creo que queda Como una hora y media De directo todavía Saludos de Guadalajara Saluditos, saluditos Mi bro Lo baneaste porque te hizo perder En Tomb Raider No, ese eres tú Pero Pero no A ti no te baneo ¿Tienes mascota? Sí, tengo una mascota ¿Quieren ver una fotografía De mi mascota? A ver, déjenme ver Si se las puedo poner Una fotografía De mi mascota ¿La ven? ¿Sí se ve? ¿O no se ve? Ahí no se ve Mi mascota Es un perrito Bueno Es una Es hembra No se alcanza a ver bien Pero Pues eso Tengo una mascota Vale Ya vamos a entrar al server John Eduard Strepo Ya me dio 75 estrellas Para comer Mi mascota Se llama Shiba Búscame Como Diego No, pero no te voy a desbanear Diego Porque si te desbaneé Te baneé por algo hermano ¿Qué iPhone tienes? Uy, tengo el 12 Ya salió el 14 El que yo tengo Lo compré hace dos años Ya dos años Con este teléfono No manches Me va a durar Otros dos o tres años Mínimo No, Mónica No, no Claro que no Eso es imposible Es mío ¿Me mandas un saludo, Arvix? Claro que sí Mi queridísimo Ay, espérame Eduard Saludos Dice La ley Le propuse ¿Qué? No tenía nada de eso Saludos Desde Manrique ¿Dónde es eso, millón? Uy, entramos ¿Dónde estamos? Iceberg 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 Vale Vamos a buscar Un iceberg Salud Bad Rock Salud Johan ¿Qué pasa, amigo? Hay muchos Que estés en la nieve Llevo mi antorcha Para que me dé calor ¿Cómo tardan en entrar? Sí Es que lo que hace Es que carga Todo el mapa Todas las bases Cosas así, ¿sabes? Entonces sí Salgo tardado Porque no carga Como que Muchas cosas No las carga Al momento O sea, muchas cosas Ya las tiene Precargadas Por así decir ¿Has jugado Apex? Claro Yo hacía directos De Apex De PC Y también hice directos De Apex Mobile Un buen tiempo ¿Cuándo Day? Ya lo abandonaste ¿Day? ¿Day Gun? ¿O Day Z? ¿Day Gun o Day Z? Vale Vale Ropa 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 De frío Wow Si se dan cuenta Que reiniciaron El server Hoy en la mañana Y vean Ya hay una base Raideada No, no está Raideada De hecho No está Raideada Vale Necesitamos Buscar un Un Iceberg Grande Para hacer la base Day Z Tiene un buen rato Que no jugamos Day Z ¿Cuántos jugadores Hay en el server? Ahorita hay como 50 60 Varía Tal vez Víctor Tal vez Hasta el amanecer Mi buen árbit No hombre Ojalá Ojalá Y fuera así Pero También quiero descansar Es dominguito ¿Sabes? Ay, hello Hello Infriendo Im new Don't kill me Don't kill me Please Im new No, no, no No guns I don't I don't have Gun Ah Uy, pensaba que era un jugador Ay, estas casas están recién Raideadas, eh Uy, una turbina Uy, un motopico Guantes Hmm Raidearon Oye, no estoy viendo a icebergs Iceberg buenos No es domingo Ya estamos a lunes Bueno Estábamos a domingo Hace 17 minutos Se reportaba en culiacán Vale 150 sub Y les das Hasta que amanezca 150 subs Hijo de tu mauser Ay, es una oferta Pero pasado mañana No Mejor Elías ¿Sabes qué debes de hacer? Ves ahorrando para el extensible Para que me extiendas el directo 12 horas O sea, el extensible Que voy a hacer El día 31 de octubre El día de Halloween Voy a hacer un directo Maquillándome Para mi disfraz Vamos a jugar Muchas cosas Y el extensible Puede durar hasta 12 horas ¿Vale? Si el público Me lo extiende Por así decir Bueno, eso sonó un poco mal ¿Va? Pero si el público Me extiende el directo Pues eso Duraría 12 horas O sea, tipo Haz de cuenta Te voy a poner un ejemplo ¿Vale? Un ejemplo Un ejemplo Digamos Que Cuando regalas una sub El directo se extiende 4 minutos ¿Sabes? Un ejemplo Entonces La gente Los del directo Van a poder extender El stream Pues hasta Un máximo De 12 horas 500 estrellas Una hora más De directo Dice 5 subs Gracias por esa colaboración Y me quedo una hora Y puro pinche Cártel de santa La pega Yo quiero una sub Gratis Yo también quiero una Y no soy ¿Con esto me seco? Debería, ¿no? De secarme esto ¿Me está dando calor? ¿O no? ¿Y si me quito la ropa? ¿Me seco? ¿O no me seco? Sí, haz de cuenta eso Mi Elías Ok, mi Arbic Sí, sí, sí Eso Eso va a ser El día 31 Todavía falta Bastantito Hasta el día 31 Vale ¿Ya se está sacando Mi personaje? Sí ¿Qué? Sí, ya se está sacando Y sí ¡Uy! Mi personaje sí me mojó ¡Uy! ¡Ey! ¡Mi David! Saludos, muchas gracias por las 75, mi hermano Gracias Lo agradezco un montón Vale Sigo buscando un iceberg para hacer mi base Un buen iceberg Mira cuánto azufre Sí, pero ahorita no me lo voy a llevar porque Oh, sí debería Pues tengo un motor pico Pues sí, ¿no? Ya que estamos aquí, mi Elias Me lo llevo El 31, que sea el directo de solo miedo Vamos a jugar muchas cosas ese día Vamos a jugar muchas cosas ¡Uy! Gracias Vamos a jugar muchas cosas ese día Y bueno Esperemos que Le sea de su agrado Eso Evera Costa Cervantes ¿Sí se dan cuenta? Yo nunca he tenido el cabello así Y me da miedo Porque Solo me he teñido Platinado Por así decirlo Buscando un iceberg Para mi base Un buen iceberg Necesitamos un buen iceberg Ese iceberg Es iceberg Es iceberg No sirve Tiene que ser un iceberg plano Muy bien Muy bien Ya has jugado a Ark Fíjate que Fíjate que Ark Es el único juego Que no me llama la atención No sé por qué Pero Ajá, no sé No lo sé No lo sé Oye, ese iceberg De ahí me llama la atención ¿Qué opinan? ¿Lo vamos a ver? ¿Qué opinan? Hay que ser Ay, ay, ay Me ganaron la idea Wow Increíble Entonces Si llegamos a mil subs Si llegamos a mil subs Me voy a rapar En directo En directo Me voy a rapar ¿Te imaginas que el día 31 Te voy a poner un escenario Que estoy imaginando ¿Vale? ¿Te imaginas que el día 31 Por X o Y razón Se pusieran de acuerdo Muchas personas Para hacer llegar a mil subs ¿Y me tenga que rapar? Ay, no Vale, me crece el cabello rápido Es una ventaja Posible ventaja Pero me da miedo Nunca en la vida Me he imaginado Así Que no, Elena Que no El pelo crece Yo lo sé Yo lo sé Pero soy un hombre de palabra Entonces Si llega ese momento Voy a tener ya la máquina lista De hecho Voy a preparar la máquina Voy a intentar comprar Una máquina de eso Para estar preparado Por si llega a suceder algo así No, pues o sea Pues como dicen Puedo usar gorra O sea, ¿sabes? Ya en la calle Uso una gorra Ay, bro No, es que Tengo miedo Pero bueno Ya lo dije Y lo haré Ni modo Ni modo Soy un hombre de palabra Y lo cumpliré Y lo cumpliré Así son las cosas Amigos Quiero verte como Toretto Es que escuchen Si llega a suceder eso Voy a cumplir Voy a hacer un directo Con mi celular Desde mi baño Y... ¿Sabes? Y voy a poder decir La familia es primero La familia... Ah, no, espera La familia es primero Ahí sí me escucho como Toretto ¿O no? ¿Me escucho como Toretto ahí? ¿Hola? ¿Sí o no? ¿Sí me escucho como Toretto O no? La familia es primero La familia La familia es primero Luis Rey León Ya me dio 75 estrellas Para comer La familia es primero No tuve elección Ya, ya me escucho como Toretto 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 La familia es primero Ahí ¿Ya soy Toretto o no soy Toretto? Suena como Toretto enano Es que yo no me escucho Yo no me escucho No me escucho O sea, yo puedo mover aquí La consola de odio Pero yo no me escucho, ¿saben? Ahí sí me escucho como Toretto Toretto No tuve elección Al paro, ¿no es? Eso le llevo, eso le llevo Al paro, ¿no es? Claro que se tiene que ir a la CERN Estamos listos Para vivir a Calucha Calucha, Calucha, Calucha Zambobazo Ya, ya me escucho como Toretto o no ¿Sí? Es que no sé Es que no sé qué más puedo hacer Yo no me escucho Por eso les digo que yo no me escucho Te falta Te falta ser Calvo y seas Toretto Te escuchas como Rambo Yo no soy Toretto, entonces Yo quería ser Toretto Por eso es Rambo ¿Qué es esto? Diablo ¿Qué acabo de presionar? No sé qué acabo de presionar A ver ahí cómo me escuchan Hola, hola, hola ¿Qué pasa, amigos? ¿Para aquí? Hola, hola, uno, dos, tres Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Soy Arbix Sigo buscando el iceberg Mientras Luego el chat Esos icebergs no me sirven Esos icebergs no me sirven Ese iceberg de ahí sí me servía Pero me lo ganaron Arbix DJ De hecho puedo hacer algo así Mira Arbix DJ Arbix DJ Arbix Arbix DJ ¿Viste? ¿Lo vio o no lo vio? ¿Qué tal tu día? ¿Bien? ¿Y el tuyo? ¿Qué onda? ¿Qué me cuenta? Salud, Reynelcito Hola, bro ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Quién da momi, Robert? ¿Y tú? ¿Qué onda? Ay, tenemos que cruzar otra vez Tengo 12.000 de azufre Sin querer, eh Sin querer tengo 12.000 de azufre Wow No te mojes No te mojes No te mojes Uy Se lo cruzo sin mojarme Ay, no me mojé Wow Échate un cumbión Ay Ay Ay, 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 ay Me dolió mi dedo, perdón Las cumbias rebajadas Uf Aguamatea ya me dio 75 estrellas para comer Traemos tostón RPG tombavión ¿Todo bien, bro? ¿Todo bien, bro? Eso es todo, mi Robert Eso es todo, mi bro Ay, ¿por qué no me dicen que cambie el nombre del juego? Mira Rust Ay, necesito un iceberg, bros Ya saben que esto es como que lo más tardado Encontrar el lugar para hacer la base Rust ¿Rules sale para Play 5? Creo que está Creo que sí No sé Chécale Chécale, chécale, mi bro Creo que sí está Está para Xbox Para Xbox y para Play Xbox One y para Play 4 Apenas que le cheques Igual y sí Escuchen disparos Sí Efectivamente Mi Dani A ver ¿Qué pasó tú con tu base? Nada, mi ángel Aquí Pues reiniciaron el servidor, mi bro Reiniciaron el servidor Y todos empiezan desde cero Solamente que Pues hay mucha gente que juega en la mañana De hecho Cuando hay más gente en el servidor Es a las De 7 de la mañana Como a 3 de la tarde En ese horario Siempre hay más de 150 jugadores conectados En la noche Muchos no juegan ¿Ha escuchado la canción de la Campanera Arbix? Campanera No Creo que no Creo que no, mi Elías Creo que no, mi hermano ¿De quién la canta? A la derecha hay un lugar Yo no vi nada RPG Tumba Esa es verde Ahí no me sirve M60 Un aglo Oh Cenaste Comí antes de empezar el streaming Julio Me comí Era carne Carne de res Guisada Guisada en salsa Y Arroz Y un poco de frijoles Y no tengo hambre Ahorita no tengo hambre ¿Por qué no sirve? Porque es muy pequeño Es muy, muy pequeñito Mira Y necesito un lugar Que sea plano también Para poder poner los muros Y todas esas cosas Traemos tostón Haz una Dos por dos Mañana mejoras Estoy viendo La posibilidad De ese lugar De ahí Pero es muy seguro Que si haya Gente ahí Necesito un saco De dormir Hay que nadar Para ir ahí Si Ah Y nada más Es uno de combustible Pero puedo hacer más Vamos Vamos Listo Uy Que frío Uy Cuidado que se voltea Uy Que frío Se me congela La pantalla Ay Ay ¿Qué pasó? ¿No lo puedo voltear? No Ay no me hagas esto Volteate por favor Volteate 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 Debe de haber una forma Debe de haber una forma De voltearlo Oh no Ahorita me salía Para voltear Si, 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 si Vieron Hubo un momento Donde me salía A empujar Dice Ay, si, si, si No sé por qué No sé por qué me dio por abrir eso No, espérate Espérate Ay, espérate 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 Bro No sé por qué me dio por abrir eso Dije Voy a abrir eso A ver a lo mejor Y tiene algo que me pueda servir Bro Me muero Me muero Me muero No 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 Correte 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 Tiene frío mi personaje Mucho frío No sé por qué me dio por abrir esto Te lo juro Dije Eh, lo voy a abrir A lo mejor Y tiene algo ¿Sabes? Pero no tiene misiles O sea No tiene misiles O sea No sirve nada Ay, bro Tengo 13.000 de azufre, bro 2.000 de scrap Wow ¿O qué era? Vale Hazle cerca y raidea a ese vato El problema, amigo mío Es que esa base Ocupa de perdido unos 100 misiles o más Nah, unos 80 Unos 80 misiles Ay, no, 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 no Se congela, se congela, se congela Espérame, espérame, espérame Es que mi personaje está mojado todavía Necesito Necesito estar bien seco Para que no se congele Oigan, vean el comentario de Juan Carlos Lazo Vélez Dice Sácales la chatarra a los automóviles Para arreglar tu moto Al parecer alguien está viendo el directo desde el principio No tengo misiles Mmm Bro, es que los icebergs aquí Solo hay un iceberg en el mapa Que jala bien Y es el que nos ganaron Esos icebergs están muy inclinados Si se dan cuenta Están muy inclinados Y no se va a poder construir Mmm Pues ni modo Tendremos que hacerla Al lado de Poblado Pesquero En la orilla del mar No hay de otra En el próximo capítulo Me dice Santiago Y vamos por él ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno Hay que nadar Dice ¿Cómo duele Que ames Una persona Que no te ama? ¿Andas despechado ¿O qué, Axel? Dice Sí, sí Y en los techos Solo recuérdalo Vale Era enfrente Donde está el hombre Con la hacha gigante No me dejas en la hoguera ¿Por qué? Me voy a sacar Bro, me envías un saludo Claro que sí Saluditos Eduard Saludos Saludos, mi bro Saludos Un saludito Miri Que está Honduras Una base Pequeña La radiaron Pues a ver Cómo nos va Mis bros A ver qué tal Lo que sí Shop Gracias Eduard Igualmente Repara tu moto Güey Ese batón está viendo El directo Desde bien atrás No manches Ey ¿Qué onda? Andan muy Trayhards hoy ¿No? Mira Una base Con antiaéreo Y todo Uy Y torretas Wow Tremendas bases Muy grandes De pros Son bases de pro Raideo, raideo No te voy a ir a dormir No te voy a ir a dormir Mmm Mmm Vale Estoy viendo Posibles lugares Para hacer la base Todavía ¿Puedes hacer una base así? Ah Pues sí Sí puedo Solamente que sí Es un poco Eh Complicado Vale Les voy a enseñar Un truco ¿Va? Hay una forma De guardar tus cosas Por un buen rato Por ejemplo Todo el loot Que tengo En mi En mi Inventario Ahora Ay Bro Pero ¿Eso es un antiaéreo? Bro El server Lleva Muy poco De wipeado Muy poco Muy poco Muy poco Muy poco Lleva Lleva muy poco Y esto es Bro S Bro S Akami Por 10 Por 10 ¿Vas? Mmm Ay, man Vamos a hacer algo Me voy a meter a un servidor por 10 ¿Vale? Un servidor por 10 Oye, ¿y ese comentario? A ver, ver traducción ¿Qué significa eso? Saludos Arbis desde Pakistán ¡Hola! ¡Ey! ¡Ey! Mira ¡Ey! Saludos Rex Rex Rexito Rexito Chocalito Miranda Carrillo ¡Ey! Saludos hasta Pakistán Saludos, saludos Pakistán, Pakistán Pakistán en la casa Me deja traducir su comentario Y dice Saludos Arbis desde Pakistán ¡Órale! Saludos, hello No, tío, no ¿Qué? ¿Es troleo? Me voy a meter en un servidor por 10 ¿Quieren raideo hoy? A ver, díganme Traemos tostón ¿Cuánto da la azufre en un server por 10? ¿Lo investigamos? ¿Cuánto creen que dé? Acá Tengo desbloqueado todo No necesito ¿Cómo se dice? ¡Uh! Vale Vamos a La nieve Supongo Oye, este mapa ¡Wow! ¿Eh? Mira Es diferente A ver A ver ¿Qué tanto da en un server por 10? ¡Oh! Mira Las cosas me las da cuando ¡Oh! No ocupo lootear Oye No se ocupa lootear Ok Hay 180 jugadores en este server ¿Vale? 180 jugadores Vale ¿Cuánto da por esto? 250 250 5.000 de madera tengo Ya tengo 5.000 de madera ¡Wow! ¡Wow! Vale 12.000 de madera No haces caso a los italian ¿Cómo? Oye En este server es un por 10 Vamos a ver cuánto da de azufre una piedra aquí En el otro da 1250 En el otro server da 1250 ¿Aquí cuánto da? Vale 3.000 3.000 cada piedra Solamente que aquí no tengo los kits Aquí no tengo los kits Que caen del cielo Si saben cuál es ¿Verdad? Aquí no Pero por lo visto Hay helicópteros Que están Aquí De la nada ¿Quieren que intente jugar en este server? ¿O quieren que intente irme a uno más tryhard? Por así decir un por 50 ¿O simplemente me voy a hacer pvp? Hay servidores que son de puro pvp Y ya te dan armas y todo Menos bazooka De gratis pero apoyándote ¡Salud Alfredo! Ya tengo 9.000 de azufre wey Tiene el combustible ¡Uuuuuh! Este es un por 10 Ya tengo 9.000 de azufre Bien rápido Ahí estoy Ahí estoy Bueno, si me dispararon a mi Vale Pues serán estos Hola, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? Uy Uy ¿Vieron eso? ¿Qué es eso? Bro, ¿qué onda con esa base, bro? ¿Qué onda con esa base? No, hombre, el server Ese vato me quiere hacer streamkniping Wow Tremendas bases Es que claro, es un server por 10 Es un servidor por 10 Va a estar así, sí o sí Muy tryhard Oye, no me encontró ninguna piedra ¡Piedra! Y aquí no te da frío En este server no te da frío Wow Y las cosas cuando Te las da directamente a loot Por así decirlo José Luis ¿Qué son esos comentarios? Eh Eh Necesito eso ¿Por qué Pinocho no puede tener hijos? ¿Por qué no tiene madera? Buen chiste, buen chiste ¿Qué es eso? 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 Lo que pasa es que Wow Están raideando con C4s Eso que está sonando ahí Son C4s Y está cerca de aquí W Yandel Oh ¿Cómo? Hmm ¿Sabes qué está pasando? Si se dan cuenta que me estoy Estoy viniendo a este lugar Porque yo digo Oye, en la nieve hay mucho azufre Pero no hemos encontrado nada Bueno Hasta ahora 12.000 de azufre Bro, es que Está toda picada la isla No hay azufre No hay Yo diría que fuéramos a ser PPP Chat Creo que estaría más divertido No, blueprints Para el loot Estoy buscando un server, ¿vale? Estoy buscando uno A ver A ver ¿Qué tal este? Hay 125 jugadores Yo quiero jugar con los fans míos Para aprender bien No creo que le convenga Ternernos por el live No sabemos bien Y yo Ok, ok, Yandel Busco duo en Free Fire La una de la mañana Lul Muy tarde Buenas noches Eduardo Descansa mi bro Puedes saludar a mi novia Está aquí en el stream Se llama Bri Un saludito Un saludito para tu novia Bri Quiero mi miras Eh, yo creo que no Un ratito más Vamos Carga 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 Aquí son las tres Me enseguida trabajo Y no puedo dormir Ay, mi Santiago Fíjate que yo a veces También tengo ese problema También para dormir Mi bro Son las ocho de la mañana Mi bro Por acá en eso Ah, sí, es cierto Es que tú estás en España Mi bro Es cierto Saluditos a Len Saludos de Corea Aquí hubo le Uh Uy 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 ¿Está ahí? ¿Está ahí? Este es un servidor De puro balazo Gracias doctor ¿Qué? Cero miedo Cero miedo Al rusheo Hola Se laggea Pero en sí En sí es el servidor Que se laggea No sé por qué ¿Cómo puedo tener una AK? Me gustaría tener una AK 50.000 de metal De alta calidad Wow Uy Se laggea mucho ¿Cuánto da de azufre esto? 960.000 de azufre Me acaba de dar ¿Qué? Déjame Le tomo una Fotografía Eso 960.000 de azufre Es una Wow Yo creo que Si te haces una base En este server No te dura Ni un día Hay mucha balacera Lo siento ¿Me das todo acá? Todo acá Todo acá Gracias La AK es mejor Necesito guardar el Audi Load Out Sabe Listo Ahora siempre Voy a tener acá Este server Es así Puro 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 Balazo Hoy soñé Que estaba embarazada Eso Que sería millonaria Eso dice Google Bueno ¿Qué ha parado? Grábate una Ey Ey Balazo atrás ¿Dónde? Ey Uy Están rindiendo cerca Voy a ir Y les voy a quitar Los explosivos Y me los voy a quedar yo Jeje Voy a poner el chat En la pantalla Para que vean Ahí esos comentarios Uy Están rindiendo aquí Güey ¿Qué onda? Hola Están rindiendo aquí Al lado Necesito bajarlos Hola Ay No te laggues Por favor Están lanzando C4 Esos C4 Serán míos Esos C4 Serán míos Serán míos Míos Sólo para mí Dámelos Oh 250 misiles ¿Qué? ¿Cómo? Load Out Sabe 250 misiles ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo que 250 misiles? ¿Cómo así? No tiene madera Uh Bueno Le acabo de quitar 250 misiles Wow No tengo cama No tengo cama No tengo cama Tira los misiles A lo bestia ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¡Vive cerca! Hola Este vato Tiene de todo No tiene tela No tiene tela Ahora irnos No tiene tela No tiene tela No tiene tela Me voy Me voy Me voy a subir ahí Y voy a aventar los misiles Desde ahí arriba Corre Arbix Corre Le quité 250 misiles ¿Creen que está enojado? Lol Raideando desde mil metros ¡250 misiles! ¡Uy! ¡Lack! ¡250! ¡Descansa José! ¡Hasta mañana! ¡Solo tengo una bazooka! ¡Ey! ¡Tiraron uno! ¡Se iría para allá arriba! ¡Mira! ¡Se me va a romper la bazooka, men! ¡Anda, sembran el terror, efectivamente! ¡Mira ese vato! ¡Loli! ¡Ese ali! ¿Qué onda? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bro! ¡La gente aquí es bien trafica! ¡Ese vato venía en un heli! ¡Pasó muy cerca de mí! ¡Anda, vato! ¡Es que soy un pinche crague! ¡Tengo uno abajo de mí! ¡Tengo uno abajo de mí! ¡Muy bien! ¡Es hora de lanzar misiles al enemigo! ¡Venía por mí! ¡Vamos, hermanos! ¡Muy bien! ¡Ey! ¡Hello, bro! ¡Acu! yo bro let me come up I support you in backup I have no idea who these guys are oh my god what what air strike oh my god ok ok tu quieres ser mi amigo hola hola hablo espanol hello tu quieres ser mi amigo hola 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 amigo hola amigo amigo o no amigo hola amigo o no amigo pinche vazucaso que lo metes hola amigo hola tamalipas 12 de la mañana hey I see you bro hello hola 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 hey you can't hear me don't kill me don't kill me don't kill me hey don't kill me or or I kill you man you can't hear me you can't hear me no lo veo we no lo veo 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 ¡Hola! 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 ¡Ya me vieron! ¡Uy! ¡Casi me as! ¡Uy! ¡Le cayó al lado! ¡Au! 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 ¡Au, baby! ¡Qué tiro! ¿Qué tiro le acabo de meter? Wow Bueno, sigamos Oye ¿Qué estás haciendo? ¿A quién le disparas, compañero? Uy, no me das Uy, casi me das Au Au, eso ya Me va a querer atacar Me está puchando el tipo Me está puchando, míralo Ahí viene corriendo César Aniversario de tres meses No, no, no Oye, eso no me da Ándale, pelado, córrele. ¡Oh, César! Gracias por regalar ese zoom. Gracias, mi bro. Gracias, mi César. César, gracias por regalar ese zoom. Y gracias por hacerte suscriptor por tercer mes. Mi bro, gracias. Gracias. Gracias, mi bro. Gracias por esa colaboración y bienvenida a la familia Arbitz. Gracias. Hay alguien aquí abajo de mí. Hey, hello, man. I see you. Hello. Hello, hello. Hello. Oh, what the f... Hey, hey, hey. Hey. Hey, hey. Hey. Hey, hey, hey. Alejandro Pepín ya me dio 99 estrellas para comer ¿Cómo sabes ese nickname? ¿Cómo sabes ese nickname? ¿Cómo sabes ese nickname, César? Me llegaron por atrás ¿Cómo sabes ese nickname tú, César? ¿Quién eres? Hola, Mónica No logro darle Decirte es un chorro No se te acuerde de mí, soy Julio Eres Julio El que tiene la skin de Minecraft de Yoda, ¿no? ¿Cómo estás, güey? Sí, ya sé quién eres, claro, güey ¿Cómo te voy a olvidar, güey? No manches Claro, güey Pues no, ¿cómo me voy a olvidar de ti, güey? Yo me acuerdo de todos mis amigos No me aburro de tus directos Saludos desde Argentina, Buenos Aires Alejandro, gracias por ese 99, mi bro Muchas gracias, te logras un montón Oigan, 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 está bueno este server, ¿no? O sea, está bueno para pasar el rato Para hacer PvP y todo eso Mira, me guardó el azufre Me guardó el azufre Oye, qué genial No perdí el azufre, mira Perdón, pero sí la bazooka Pero sí la bazooka Pura guerra Parece Tamolipas Puro Arlington, Texas Eso está Puro pinche Arlington, Texas Como debe ser, viejón Ojalá tener un... How get M249 Voy No me nadie me hace caso Ay ¿Quién fue? ¿Quién fue el que me dio ese tiro? Le voy a sembrar el terror bien macizo Oh No te veo Ah, ya te vi A ver esa cabecita A ver esa cabecita Ahí Yo también los amo, muchachos A todos Gracias Gracias Hey, Mr. Arbix Oh, Mr. Arbix Nigger, 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 nigger Ignoren lo que acaba de decir Ese persona, chat Ignorenlo Ignorenlo Ignorenlo, 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 bros Ignoren lo que dijo Yo no dije eso, eh Yo no dije eso Yo no dije eso Uy, ¿quién está radiando por ahí? Alguien está radiando sin mí Lo malo es que no tengo láser ¿Y eso? ¿Alguien está aventando secundores aquí de la nada, guau? Hey, hello Don't kill me No, no, no No, no, no Flashbang Flashbang Hey, hey, no ¿Por qué te lo haces? ¿Por qué te lo haces? ¿Por qué te lo haces? Bro, ¿qué le pasa a la gente en este server? ¿Qué le pasa a la gente en este server, bros? ¿What? Cuídate, mía, Len Pero este server es demasiado hostil Aquí te dan las cajas Ay, no No, bueno ¿Les gané? Dame sus secuatros, papi Pero, ¿qué es este loot, bro? ¡Oh, no! Uy Ay, la mochila desapareció Oh, ni modo Load, out, save Esta arma me gusta mucho ¡Qué rollo! TP ¿Cómo que TP, güey? ¿Cómo que TP? Bro, ese vato vieron todo lo que tenía Oigan, les gané a esos vatos, eh Me querían sembrar el terror, pero Terminaron Ay Terminaron con ellos Con el sembror ¿Eh? No sé qué estoy hablando, güey Perdón Ya te vas, Elías Fernando ¿Te hiciste suscriptor? Oh, te cayó de regalo, mi hermano Dímelo, dímelo ¿Qué es eso? Uy, amigo Te equivocaste Los misiles eran ahí No, ahí Se equivocó Uf Oye, ese helicóptero tiene Uy, se caen Uy, se caen ¡Hanbendo! Sembrando el terror Eh Uy, el Sembrando el terror Uy ¡Hanbendo! ¡Hala! ¿Por qué tanto helicóptero? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué me están lloviendo gente? ¿Por qué me llovió gente? ¡No! 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 Mi papá es Fox ¡Uy! ¡Hay alguien aquí! Lo escucho. Está atrás de mí ¡Ahí! Bueno Casi me das Quítale el C4 Tenía ¡No! 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 ¿Quieres sentirla? ¿Quieres sentirla? ¿Quieres sentirla? Ok Me estoy comiendo Me estoy comiendo ¿Por qué no puedo hacer nada bien? ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Tengo M249 Tengo M249 Lo bueno Hola cariño ¿Cómo te va a hacer nada bien? ¿Qué es lo que me hizo? ¡No! ¡No! ¿Qué es lo que me hizo? ¿Por qué no sales de ahí? ¿Eh? ¡Ay! Lo tiré al que bajaste Ya desapareció la mochila Probablemente Uy ¿Sabían que Kareli Ruiz me sigue en Insta? 100% real No fake En la radio De esa canción que usaron Addys! ¡Hej! ¡Honey! ¡Honey! ¡Noooo! ¡Ouch! ¡Auch! Amato del canto Aunque si ya lo cruciaron Y piensan los ramplug ¡Que nos viene siguiendo! ¿Andan rodeando esa base? ¿Sin mi? ¿Me invitan? Uy, una base 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 ¡Casi me das! ¡Vamos! ¡Abre! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo soy inevitable Chavecita Tiro Uno más Uno más ¿Me van a quitar la kill? ¡No! ¡Vamos! Hay uno atrás Me hago que no lo he visto, ahí está atrás ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Que la fregada, hombre! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ay! ¡Ay! Tengo tres jugadores contra mí ¡Ay! 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 ¡Párate! 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 ¡Ábrele! ¡No! ¡Hijo de Tomás! ¡Ay! 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 ¿Quién anda por ahí? Uy Me van a regalar esos cohetes Díganme que sí ¿Qué onda con ese helicóptero? Deberían Regalarme esos cohetes ¿No creen? Se fueron Se fueron porque no hay nada interesante en la casa ¡Oh my god! Baby, baby, baby ¡Qué bien se siente! Necesito un láser ¡Ay! Láser, gracias ¡Uy! ¡Es de hielo! ¡Oh! ¡Es de hielo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Es la evolutiva! ¿Cómo que evolutiva? ¿Qué? ¡Ah, no me voy a usarla! ¿Por qué? Ahora sí ¡Oh, es de hielo! ¡Oh! ¡Hala! ¡Qué pedazos de skins, eh! Bueno Destruiré esta casa ¡Je, je, je! ¡Tres mil, seis, cuatro! Esto es una broma, bro ¡Lol! ¡Cuántos, mis, cuantos, cuantos cohetes! Digo, dos mil, tres ¡Vamos! No tenían... ...sacos de dormir, ¿verdad? Tiene tela Hay alguien aquí Creo que hay alguien, ¿eh? Hola, ¿pero qué es esto? ¿Qué? Bro, esto es una broma, ¿no? Tela, explosivos, basura electrónica Tela, explosivos, basura electrónica No tendrá tuberías Si tiene tuberías puede hacer misiles Y me los puedo quedar yo Me quiso sembrar el terror ese vato No pudo ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Vale, ¿y cómo hago C4? ¿C4? Ay, sí puedo hacer Pobre pana, ¿no? ¿No? ¿Qué pasó? ¡Hala! Se me reinició el chat de Facebook Qué raro Dejen de molestar Váyanse para sus casas ¿Otra vez? ¡Hala! Se reinició el chat de Facebook Por alguna razón, ¿eh? De repente se reinicia el chat de Facebook No sé por qué Tengo alguien abajo de mí Bueno Eso lo podemos arreglar ¿O no? ¡Hola, hermano! ¡Hola! 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 Puedes escucharme, hombre ¡Hola! 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 140 segundos y aparezco ahí Voy a aparecer en la propia casa No lo vi En la radio un cochinero Hey, hey, no digas eso 100 segundos y aparezco en la base Ojalá y aparezca con los E4 Uy, amigo mío Si aparezco con los E4 El vato construyó la casa La volvió a construir para quedarse con la casa Pero sé dónde vive Y lo radiaré Tompa, me cayó un ángel del cielo En otra hay balas del fierro Ya todos se me acabaron Se armó el chisme en el chat ¿Qué pasó? ¿Qué chisme traen? A ver, cuenten el chismecito 40 segundos y aparezco 40 segundos y aparezco A ver, cuenten el chismecito ¡Hijo de su madre! ¡Me estaba esperando! R13. R13. Y perdimos el C4, man. Chingado. Necesito carbón para poder hacer pólvora. Y no tengo. Pero voy para allá. Y compa, me cae un águer del cielo. Muy bien. Muy bien. ¿Puedo hacer un horno? Uy, no. No tengo madera. Chale. Ya todas se me acabaron. Uy. Ah, chinga. Voy a ir a estrellar el Ellie en la casa de ese vato. ¡Papá, me cae un águer del cielo! Hola. Hola, mi amigo! Hola. ¿Puedes escucharme? ¿Puedes escucharme? ¿Puedes escucharme? Sí, es mí. Es mí, bro. Hola. hey i need no 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 i need wood man i need wood you 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 get wood i need wood man i wood wood oh my god look okay okay please please give me wood please i don't kill you i don't kill you i don't kill you please please i need wood wood i need wood oh okay 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 no 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 i get i get okay thank you thank you you are a solo player uh 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 you need team uh i'm solo player uh también i don't know how to say i speak spanish uh you need team you need team or no okay okay uh déjame voy a quemar la madera y ahora si le voy a sembrar el terror al vato we ah ah no me deja poner el pinche horno wey si puedo llegar a construir me hago una casa de uno por uno wey me vale what 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 hello hey what's up what's up uh i opened that base back up i opened that base up if you still want in there i don't understand you man all right have a good night bye were you the guy are you the guy that was breaking the face are you the guy that was breaking the face back up sorry i don't understand sorry 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 lol me hice una base ni yo te lo creo i existe el comando remove yo activo remove ah ok chido me whoo hate beiee so papa uuuuuff Mira nada más Déjenme, le tomo una captura y le voy a decir Tacho, tengo dos millones de De subro, ¿vamos a reír de lo que? No, 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 no Ay, ¿sabes qué? No tengo para ser C4 No tengo Se me olvidó el nombre No tengo Basura electrónica, men Y... Y... No tengo engranes tampoco No te creo que haya hecho una base aquí Wow Tengo una base men Vale Compa me cayó un ángel del cielo No tenía balas el fierro Ya todos se me acabaron Ya venimos aquí al grosero Póngase las pilas Ya me voy Arvix ¿Qué hice Elías? Ya me voy Arvix No te veo Mañana te cuidas mucho Chatbite Los amo todo Eso es todo mil días Descansa mi bro Muchas gracias por acompañarme esta noche Muchas gracias mi bro Muchas gracias mi bro Descansa 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 mi bro Dice que no puedo guardar mi casa Cerca de un monumento F Descansa Elías Buenas noches Muchas gracias por el apoyo del día de hoy hermano Como siempre te la rifas hermanito Muchas gracias mi bro Deja las cosas y voy a buscar el electrónico Pasarse cuatro es verdad A ver Déjame dejo cosas entonces Vale dejo eso Hola Vas muy rápido ¿No? Descansa Descansa hermanito Voy a llegar y me van a raidear la base Te lo apuesto Muy bien Es mejor el arma de hielo que Nada solo es una skin Pero se ve cool ¿No? Mejor que las del PUBG bro No Digo Digo Ando en un server de PvP Güey Pero ya me dicen Uuuuh 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 100 C4 Me acaba de dar esa caja ¿Tú lo ves normal? Parece una M13 con mobile La M13 con mobile ¿Cómo era? No me acuerdo Hasta mañana Descansa Fernanda ¿Sí, no? Es que ¿Por qué te cambias el nombre? Ya todas se me acabaron Tela Tela Uuuuh 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 Hola ¿Me viene a raidear? Eh... Explosivo ítem Tima Oh Oigan Creo que se me guardó el C4 Ahora sí, eh Creo que se me guardó el C4 Creo Hola Claudio Ay, no se me guardó el C4 Pero aquí tengo Jeje Pompame que hay una que del cielo Que todas se me acabarán Cama Ahí está la cama Vamos a raidear al pana Con C4 Estuvo buenazo el PPP Mientras tú estabas ahí rifándote acá Niño Le daban... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Raideando al vecino C4 Él pero... Corre vecino Es un servidor por mi Uno, dos, tres, cuatro ¿Te imaginas tirar de toda la casa de uno a este vato? Como me lo hicieron a mí Pues eso lo voy a hacer ahora Voy a tirar toda la casa Como me lo hicieron a mí Es momento de la venganza Uno, dos, tres ¡Ay! 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 80 segundos No sé si lo logré Ahorita que salgas de mi casa Voy a salir con la pinche metralleta Y... Voy a... A rafallar a todos ahorita A ver Voy a rafallar a todos ahorita Voy a salir con la metralleta gigante El vato cayó del aire como un héroe Se llevaron el arma con skin No pasa nada, Samuel Ahorita vas a ver Descansa, Angélica Buenas noches Gracias por haber estado aquí el día de hoy Y se agradece mucho Ahorita vas a ver, mi Samuel Ahorita vas a ver Tú tranquilo, yo nervioso Watcha Watcha esto Watcha esto, man Watcha esto Tres segundos Dos segundos Un segundo ¿Lo harías? ¡Mauro! ¿A poco si te molesta? Corre Corre, 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 corre Cama, cama Sigue con la skin y recupera las armas En este server Es que este server es PvP Tú, Samuel Puro PvP, man Entonces, pues, eso Hola Listo para sembrarte el terror, querido ¡Ah, ya no está la base! Lo logré Lo logré Vale Vamos a buscar más de cuatro Está bueno este server Sí, pero Pues le quita un poco la esencia ¿Sabes? De que tienes que construir Y así Más que nada es puro ¡Ay, güey! Puro balazo Pura bala fría, bigón Pura bala fría Pura, 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 pura pinche bala fría 8-4 Uy, gracias Vale ¿Quién es el siguiente? Quiero sembrar el terror En carta A ver ¡Uh! Ciento Trescientos C4 Trescientos C4 Bueno, hombre Qué rollo Mira Cuatrocientos ochenta C4 ¿Qué huevole? ¿A quién reideamos o qué? No me deja poner esto No sé por qué Oigan, se me fue la internet Hola, ¿sigo en vivo? ¿Halo? Uy, ¿están reideando sin mí? Oigan, no reiden sin mí, por favor Por favor Oigan, no me deja poner más Creo que solamente puedo poner ciertos Ciertos sacos de dormir Uy Me invitas Ok Oh no Uy Uy Ey, 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 ey Voy a saber Voy a regresar Voy a... O no Mauro ¿A poco de quién anda, Mauro? Ay, ese mauchi Cómo lo amo Digo, ¿qué? No, no, espérate Eso era... Eso no era lo que quería decir Oh ¡Mauro! ¡Mauro! Mira, le pon las pichitas ¡Ira, ira, 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 ira! ¿Qué arma es eso? Voy a pegar Eh, voy a llegar sembrando el terror en corto Ah, estoy donde antes Los de la torre, hace rato Mauri y el de abajo Eso es todo Ya van aprendiendo el cotorreo Ha, 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 ha Hi, honey Hi I see you Ups ¿Está ahí mi casa? Ah, guapo Si yo fuera él Mi casa pa' mañana ya no va a estar No manches, yo no hay nadie aquí Vamos al Day is Gone Voy por una pizza extra Que eso, chat Vuelvo Ah, que mentiroso Que mentiroso Que mentiroso eres Ya no venden pizzas a esta hora Mentiroso Ah, se me tocó una hamburguesa Con harta capsules Uf Vale Vamos al Day is Gone Vamos a Andar en la moto un ratito Mientras platicamos Nos vemos ya Ahora mire Fabi, descansa Descansa Fabi Nosotros vamos a estar aquí un rato Eh, conduciendo en la moto Por No sé ni Cómo se llama El lugar donde Este Day is Gone Pero bueno Un ratito Eh Eh, eh, eh ¿Qué horas allá? Dice Bro Nunca puedo ver tus directos Pero siempre me los he hecho resubidos Eh, eh Gracias a mi Jorjito Te mando un gran saludo Muchas gracias por Por ver el stream Aunque sea resubido Muchísimas gracias hermano Te agradezco un montón Eh De paso dile al Mauro Que Arbix está en directo Ay, vamos Carga Gran juego Day is Gone Es una chula Hola Carlos ¿Cómo estás? ¿Qué onda men? ¿Qué pasa? ¿Qué me cuentas? ¿Qué pasa amigo? 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 ¿Cuántos subs somos? Mañana Manuel Mañana Mañana Es El de Terror 295 subs 295 de 300 Let's go Bien Vamos a pilotar Un rato la moto Vamos a buscar zombies Uy Espera Quiero dormir Dale, dale Domingo Descansa hermano Duerme, duerme, duerme No te preocupes Yo entiendo que hay gente Que tiene que ir a trabajar mañana Se me tocó un pollo Ahorita voy a ver Que se eno yo A lo mejor me hago Un huevito o algo Ya es de tía ¿Qué pasó Samar? ¿Qué pasó? ¿Ya no juegas con ¿Con quién? ¿Quién? ¿Quién es ese? ¿Por dónde se sale? ¿Por dónde? Ouch Perdón Dice Para hoy en la noche No toques Sí, sí Madison Hoy toca Madison ¿Cuánto harás de directo? Cuatro horas Ya nomás ahorita Juego un rato esto Y ya me voy a ver Voy a ver que Que voy a cenar Unos tacos de asada El problema es que No hay tacos No No hablo de comida Tengo hambre Tengo una pista Esa radio de enero Podría ser útil Ya sé a dónde van a ir mañana Uy ¿Sabes? ¿Habías dicho que no podías enfrentarlos? No puedo Pero con algo de suerte Puedo pegar a helicópteros Carlos Gracias por el 75 Carlos Esto ya me dio 75 estrellas Para comer Un lobo Dos lobos Te tengo Ay, me ha muerto Ay, me ha muerto Ay, me ha muerto Buenas noches No, ay, yo Ay, yo Qué rara pregunta No puedo Con algo de suerte Tu pregunta es demasiado Rara porque En sí yo nada más Juegué con él Warson hace como Dos años Yo creo Pero así que tú digas Que yo hablo con él No, nada que ver Tampoco juego con él Porque No, no Se podría decir Que es un conocido Pero amigo No No, o sea No, no juego con ellos Para nada Para nada De hecho Se me hace muy rara Tu pregunta O sea Como ¿Por qué jugaría Si yo no juego Juegos online Ahorita o así? Pero No Se me hace muy rara Tu pregunta Uy Sniper ¿De ti? A huevo Au ¿En serio Me dio? Guau Si le doy Desde aquí Sería Épico Pero no No lo va Riders of the storm Riders of the storm Uy No, pues sí Me imagino O sea No, pues sí Entonces sí tienes Mucho sin entrar Pero no Nada que ver No, no Ni siquiera hablo Con esas personas Y así O sea Con el círculo De Joe O así Ni de abro Siempre se necesita Yo me volví Streamer de variedad Y Pues ellos No sé si siguen Jugando Warzone Yo me hice Full variedad Todos los días Juego diferente Pero No sé No sé No sé Ellos No sé Qué onda Juan ¿Qué pasa Mi Juan? Ando buscando Provisiones Necesito Provisiones Radio libre A mí no Parece que ¿Cuántos subs Por una Por Una hora Más Uy Es que ya es tarde Quiero cenar Mira va ¿Te parece si lo dejamos Para mañana ese reto Y me quedo una hora más? Uy Mira Andan haciendo la carnita asada Güey Qué rico ¿Y qué onda? ¿Por qué se quedó? Ah, ok Mira Andan haciendo la carnita asada Güey Qué chido Se aprendieron las ahorros ¿Qué no tenías ballesta? Sí, pero se me cagaron las balas Voy a ver si le puedo comprar más o sí O así Nada, mañana Mañana, mañana Sí me rifo ese reto Chat Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo el día de hoy Lo agradezco muchísimo Voy a empezar a mandar saludos al chat Vamos a mandar unos saluditos al chat Para que se vayan con su Respectivo saludo Saludos Mónica Saludos Juan Saludos Nava Juan Cano Antonio también Muchísimas gracias mi bro El buen Eduardo Gutiérrez Gracias hermano Por haber estado acá Se agradece un montón ¿Qué opinas de los juegos? Como Rise of Nations No lo conozco A ver Déjamelo Busco Rise of Nations Oh, es como si fuera Age of Empires, ¿verdad? Yo hace muchos años jugué el Age of Empires Pero hoy en día ya no Ni idea No lo he tocado Alfredo también esta mañana Yaciel Joaquín José Velásquez Juan Cano también esta mañana Víctor González Alfredo Díaz Cristian Vladimir Andronio de Jesús Fran Pantoja Raymond también Muchísimas gracias El buen Julio José Luis también El buen Dios También estuvo por aquí Muchas gracias Gonzalo por las 50 estrellas Antonio Muchas gracias Antonio Te lo agradezco muchísimo mi bro Mónica nuevamente Y bueno Pues toda la gente que estuvo por acá El día de hoy muchachos Les recuerdo que mañana Hay Madison Mañana jugaremos Madison Juego de Terror Y eso Mañana tenemos Juego de Terror Mis bros Espero que se le hayan pasado Pues Que hayan tenido Una agradable Una agradable noche Y así Yo la verdad Ya estoy cansado Voy a ver que Que cenamos ahorita Así A ver Vamos a ver si podemos Comprar balas por acá Hola Hola ¿Qué pasa? Munición de pistola Munición de rifle de asalto Uy No vende No manche Yo pensaba que si podía Uy Una M4 La de Rust Yo pensaba que si se podía Comprar Pues Pues eso Esta mañana Esperaré tu directo Venga 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 Esta mañana Solo estoy viendo ¿Por dónde se A quien Recompensas ¿Qué tal? Entrega de recompensas Puedes obtener y entregar Orejas de Freakers A los compradores De artículos De acampamentos A cambio de confianza Ah ¿En serio? Oye Últimamente no he visto A Boozer por aquí Sí Está por aquí Creo que últimamente Está trabajando más Para Kaufflen Dile que yo digo Que traiga su trasero Y que haga algo De trabajo para mí Sí Sí Nos vemos amigos No La verdad que venden ahí Dale Antonio Muchas gracias Gracias mi Joaquín Por esos 683 días Lul Esto era un buen ¿Eh? ¿Crees que se acabará? No sé Sonó un buen Sonó un buen Oh Vale Ese es el nivel De confianza Ok Vale 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 Oye amigo ¿Qué pasa? Vale Ese es el nivel De confianza Oye Pues tienen un buen Campamento ¿Eh? ¿Se puede entrar Al campamento? ¿Puedo ayudarte? No 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 se puede ¿Puedo subir aquí? A huevo ¿Y qué hay aquí arriba? ¿Qué? Ah Pero no hay nada ¿Qué quieres? Uy ¿Qué recibo? Buen campamento Buen campamento Gracias mi Pablo Gracias mi Pablo Por estos 103 días Mi bro Muchas gracias Muchísimas gracias Hermanito Lo agradezco un montón Y Pues nada Creo que Ya sería todo Por hoy Ya nos vamos yendo Nos vamos yendo Adiós Señor Oye Acabo de meter un Ala Mira Prendí una fogata Que chido Aquí Para que nos agarre El calorcito Tampoco no Calorcito Calorcito Y Ole Aquí agarrando Calorcillo ¿Qué juego es ese? Se llama Days Gone Days Gone Vale Es un campamento Bastante grande Bastante grande Cultivos y de todo Ojalá se pudiera pescar Sería 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 cool Pero bueno No Mañana muchachos Descansen Buenas noches Bye bye Riders on the storm Ding 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 No 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 Simple Gracias.